Muy buenas noches, hoy en El Foco, la actualidad nos lleva a abordar un grave problema social que cada día sufren miles de personas y del que no se habla, el acoso sexual. Llegué a pensarlo, pero digo, pero qué denuncio, que me hace comentarios sobre las tetas, que me toca la mano, que me invita a cenar, es que qué denuncio, ese tipo de cosas, por eso no lo hice. ¿Debemos endurecer las penas contra el acoso sexual? En Fuera de Foco, Manuel Artiles nos trae un emocionante reportaje sobre la donación de órganos y cómo una vida que se apaga puede ser la única salvación para otra persona. Podría decir que es el momento más feliz de mi vida, cuando mi madre me llama por teléfono y me dice, sí, soy la donante, soy la candidata, somos prácticamente 100% compatibles y soy yo la que te voy a dar el riñón. Entrevistaremos al exvicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, que fue expulsado de Podemos y al que la justicia acaba de darle la razón. Analizaremos la situación de Cataluña tras la entrada en prisión de la mitad de los miembros del destituido gobierno catalán. ¿Entregará la justicia belga el expresidente Carles Puigdemont? Buscaremos la respuesta esta noche. Comenzamos en tan solo unos minutos. No se muevan. ¿Qué tal? Buenas noches. Llega la noche de los lunes y con ella llega el foco, su cita con la actualidad y con el debate de los temas que más nos interesan. Por ejemplo, el escándalo de los comportamientos depredadores de uno de los productores más importantes de Hollywood. Que miren por dónde ha sacado a la luz un problema del que no se habla, pero que afecta a millones de personas cada día. El acoso sexual en pleno siglo XXI en países desarrollados como el nuestro, una parte de la sociedad sufre en silencio una auténtica pesadilla. Comportamientos aberrantes que no se denuncian por miedo a perder un puesto de trabajo o simplemente para evitar convertirse en centro de atención no deseado, pero que se aprovechan de ese silencio para permanecer como una costra de suciedad en nuestra conciencia colectiva. Por eso esta noche en el foco vamos a hablar de acoso sexual con todo el rigor y el cuidado que este problema merece, pero también sin el silencio cómplice que desde luego no merece. También hablaremos del tema de Cataluña y la situación judicial de los exmiembros del gobierno catalán. Con unas elecciones autonómicas el 21 de diciembre, ¿cómo va a afectar a los comicios la entrada en prisión de estas personas? ¿Pueden estas detenciones dar fuerza al independentismo o lo van a debilitar definitivamente? Lo analizaremos, como también vamos a analizar los presupuestos canarios para 2018, unos presupuestos de récord ya que van a ser los más altos de nuestra historia, casi mil millones más que el anterior. ¿Servirán para resolver parte de los problemas de Canarias? ¿Cómo van a afectarnos a los ciudadanos estos nuevos presupuestos? Lo debatiremos en nuestro especial Presupuestos porque en este programa creemos que debatir un problema es la mejor forma para encontrar la solución. Así que encendemos nuestro foco de cada lunes. ¡Comenzamos! Esta noche en El Foco debatiremos sobre un tema de máxima actualidad, la lacra del acoso sexual. ¿Debemos endurecer las penas para combatirlo? Llegué a pensarlo, pero digo, ¿pero qué denuncio? ¿Que me hace comentarios sobre las tetas? ¿Que me toca la mano? ¿Que me invita a cenar? ¿Qué denuncio? Ese tipo de cosas. Por eso no lo hice. Entrevistaremos al ex vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, al que la justicia le ha dado la razón tras su polémica expulsión de Podemos. En Fuera de Foco, Manuel Artiles nos presentará un emocionante reportaje sobre los trasplantes de órganos y cómo cambia la vida de las personas. Podría decir que es el momento más feliz de mi vida cuando mi madre me llama por teléfono y me dice Sí, soy la donante, soy la candidata, somos prácticamente 100% compatibles y soy yo la que te voy a dar el riñón. En nuestro cara a cara debatiremos el problema de los animales asilvestrados en Canarias. ¿Cazar cabras y ovejas salvajes es la solución o solo la opción más fácil? No podemos poner en riesgo la biodiversidad única de las islas de Canarias por unos animales introducidos. Las cabras deben de estar con sus ganaderos. Las autoridades han decidido pegarles un tiro en la cabeza a estos pobres animales. Hay alternativas más humanas a las cuales no se les puede infligir un sufrimiento gratuito e innecesario. Y en el debate noche analizaremos la situación en Cataluña tras la entrada en prisión de varios exmiembros del gobierno catalán. ¿Entregará la justicia belga a Puigdemont? Y estudiaremos también los presupuestos canarios para el año 2018, los más elevados de nuestra historia con casi mil millones más. ¿Supondrá este presupuesto la solución a muchos de nuestros problemas? Estos temas y muchos más, hoy en El Foco. Bueno, ya han escuchado a Claudia Demetrio contándoles cómo va a transcurrir esta noche. Vamos a contarles ahora, Claudia, cómo participar directamente en el programa. Y ya sabemos, como todas las noches, muy buenas noches Roberto y muy buenas noches a todos los que nos están viendo desde sus casas, que es algo muy sencillo. ¿Cómo pueden participar en nuestro programa? Bueno, pues pueden hacerlo a través del teléfono 902-462-472. También pueden utilizar Facebook, en el Facebook nos van a encontrar por El FocoRTVC. Y si prefieren Twitter, será arroba El FocoRTVC. Durante toda la noche vamos a utilizar el siguiente hashtag, El Foco, almohadilla, El Foco, número ya 30, que son los programas que llevamos. Si prefieren por contra utilizar WhatsApp, ¿por qué es más sencillo? Pues pueden hacerlo al 677-911-966. Ustedes pueden enviarnos ahí sus mensajes, sus vídeos, siempre grabados en horizontal, por supuesto. Y también pueden enviarnos sus notas de audio, que ya saben que las ponemos en directo. Recuerden que también pueden participar en nuestra encuesta de Twitter, que ya tenemos activa desde este mismo minuto. Vamos a debatir, pues vamos a preguntarles lo siguiente. ¿Es buena idea permitir la caza de ovejas y de cabras en pos del medio ambiente? Ya lo acaban de escuchar en el sumario. Bueno, pues ya pueden votar. Esperamos sus respuestas, por supuesto. Comenzamos ya con el primer tema de esta noche, un asunto delicado, pero del que es necesario hablar. El acoso sexual. El caso de un famoso productor de Hollywood, que acosó sexualmente a muchas actrices durante años, ha sacado a la luz cientos de casos de acoso. Pero, ¿cuáles son las cifras del acoso sexual en nuestra sociedad? Vamos a verlas. Mantuvieron silencio durante décadas, pero ahora han decidido abrir la caja de truenos. Decenas de famosas se han sumado a las denuncias por acoso sexual, a raíz del caso del famoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Pero no solo las grandes estrellas sufren este tipo de acoso. En su día a día, muchas se encuentran con este tipo de situaciones. Otra cosa es que lo denuncien, porque cuando hablamos de acoso en ocasiones, se extiende un manto de silencio y miedo. No se denuncian todos tampoco. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay amenaza, hay represaria, hay mucho miedo a perder un trabajo. Solamente el 2% va a los juicios y son condenados. Basándonos en el informe del Ministerio Fiscal, 72 fueron las condenas por acoso sexual en España en 2015, 52 en 2014 y 49 en 2013. Por tanto, las condenas crecen en número. ¿Qué puede hacer una víctima de acoso sexual? Es una situación compleja porque no hay pruebas. Porque el acoso sexual en el ámbito laboral no es solamente el acoso en sentido físico, es decir, el típico pellizco, la nalgadita. En el ámbito laboral lo que tiene que hacer ante todo es denunciar. Tiene que presentar el correspondiente protesto o reclamo, siempre por escrito, o bien en el centro de trabajo, dirigido a su director o a su superior jerárquico, o bien ante la inspección de trabajo. La falta de denuncias en muchos casos se debe al miedo a que ésta no prospere por las dificultades para probar que en efecto se produce el acoso sexual en el trabajo. Debido a esto, evitar al acosador, causar baja laboral o incluso abandonar el puesto de trabajo son las opciones más comunes que las mujeres llevan a cabo, afectando seriamente a la persona que lo sufre. Sobre todo cuando el acosador es un jefe, un superior, pues puede temer a que la vida laboral se la hagan imposible. Entonces muchas veces la persona tiene que decidir entre su propia salud emocional o psicológica y su puesto de trabajo. En muchas ocasiones, las personas que viven acosadas sexualmente se encuentran en una disyuntiva. Si se quejan de inmediato, se les dice que exageran. Y si lo hacen pasado un tiempo, es que lo han consentido. Generalmente son mujeres, se ven como en un callejón sin salida, ¿no? Entonces yo creo que sí debería haber un endurecimiento de las leyes. Es complicado, pero hay que denunciarlo, porque nadie se va a dejar que lo avasallen el trabajo. Hombre, que se aprovechan de que no hay trabajo y claro, pues la mujer lo que hace es aguantar carretes y carretones. Yo endurecerse, pero ya de este instante mismo. Estamos ante una realidad que compromete gravemente la calidad de vida de quien lo padece. Y surgen dos preguntas. ¿Hay demasiada tolerancia social con el acoso sexual? ¿Deben, por lo tanto, endurecerse las leyes contra el acoso? Dos encuestas activas en las redes del Foco en este momento. La primera la ha comentado Claudia Demetrio, en torno precisamente a esa caza de animales asilvestrados. La segunda tiene que ver con el debate que comenzamos a continuación en torno al acoso sexual. Nuestra pregunta es clara. ¿Endurecer las penas sirve para disminuir al acoso sexual? Pregunta que le he trasladado al primero de nuestros invitados, Francisco Pomares. 30 segundos, Paco. Yo creo que hay una tendencia desde hace algún tiempo que en todos los delitos que se convierten en mediáticos planteamos la necesidad de endurecimiento de las penas. Ocurre con el terrorismo, con la corrupción de menores, ocurre con los asesinatos de mujeres, con los parricidios, con los crímenes horrendos. Al final yo creo que realmente lo que hay que hacer ante todo tipo de delitos es exigir que se cumplan las leyes. Y en este caso concreto, lo que hay que hacer es generar una conciencia social de que es necesario denunciarlo. La clave no está en endurecer, porque si no tendríamos que endurecer absolutamente todos los delitos. Ha quedado claro. Daniel Villet, periodista también. ¿Endurecer las penas, en tu opinión, sí que serviría para algo? Yo estoy de acuerdo con Paco. Analizando esta situación, en esta situación nos damos cuenta de que el principal problema es que solo un 1% de las denuncias llegan a juicio. Ni siquiera condena a juicio. Por lo tanto, estaríamos hablando de una solución que afectaría al 1% de los casos. Yo creo que fundamentalmente hace falta concienciación social y otra serie de medidas que abordaremos en este debate que tienen que ver con los desarrollos de los protocolos en las empresas y en las administraciones públicas. Natalia Morales, abogada. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Endurecemos las penas o no? Endurecimiento de las penas en general del sistema punitivo. O sea, partiendo de la base de que la mayor parte de las penas o la pena máxima prevista en el caso del acoso sexual, suponiendo el tipo agravado, son 12 meses de prisión, por supuesto que estoy totalmente a favor de que se endurezca la pena en ese caso. Pues se endurezca en general, el homicidio son 15 años. En España matar sale prácticamente gratis. También es abogada Marlene Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Endurecer las penas también o no? No, yo entiendo que vivimos en una sociedad que está penalizado absolutamente casi todos los comportamientos. Cuando salta a la palestra un determinado delito, pues todo el mundo quiere asesinar y la cadena perpetua. Y entiendo que lo que se debe hacer es promover que las víctimas denuncien, que se les crea más en los juzgados, igual que pasaba con los temas de violencia de género, y simplemente educación, educación en todos los niveles sociales. Creo que eso es lo que más falta hace a esta sociedad. José Francisco Sánchez es portavoz de la Asociación Hombres por la Igualdad. En su opinión, ¿sería la solución o una de las soluciones el endulecimiento de las penas? No solo, no olvidemos que el acoso sexual no deja de ser una violencia machista que ejercemos los hombres hacia las mujeres. Entonces, a mí también me gustaría poner el acento en cómo construimos nuestra sexualidad, nosotros los hombres, para tener que imponernos hacia las compañeras en el puesto de trabajo a través de estos acosos que, vuelvo y repito, no deja de ser un claro caso de acoso sexual. ¿Pero endurecería las penas? ¿Sí o no? No solo, no solo endurecer las penas, no solo endurecer las penas, y también, por supuesto, apoyar a la víctima. Raúl del Molino, ese empresario. Raúl, ¿endurecer las penas la solución o una de las soluciones o no? Buenas noches, Roberto. No, efectivamente no. Creo que en esto coincido con Marlén. Siempre tendemos a intentar endurecer las penas de todo lo que sale, de todo lo que está de moda. Creo que lo que hay que hacer es poner medios, poner dinero de verdad y otros medios para que se cumplan. No podemos tener un policía para cada ocho mujeres que están acosadas o que han puesto denuncias. No hay medios. No podemos saturar más los juzgados. Los juzgados no dan de sí. Prescriben delitos de todo tipo porque es que no hay medios. No están informatizados. Creo que las medidas que hay que coger y poner, hay que ponerlas de otro sentido. Así no sirve de nada. Quizá hay un problema de conciencia, de delito. No quiero de esta manera eximirme, justificar a quien lo comete, pero socialmente se aceptan determinadas conductas que si las analizamos seriamente son absolutamente intolerables. Roberto, y un dato real y desde la experiencia. Cuando se aprobó la ley de igualdad en el año 2007, se hizo una campaña por parte de la Inspección de Trabajo. Vamos a ver. Para poder sancionar o penar un delito de acoso sexual podemos acudir a la vía administrativa a través de la Inspección de Trabajo o podemos acudir a la vía penal con la correspondiente pena con la correspondiente pena que conlleva el delito. En el caso de la vía administrativa, acudir a la Inspección de Trabajo, se hizo una campaña de sensibilización porque al aprobar la ley todas las empresas tenían que elaborar un protocolo de acoso en el ámbito laboral. Independientemente del número de trabajadoras o trabajadores, que es aparte del plan de igualdad. Pero todas las empresas tenían que tener a los cinco años de la entrada en vigor de dicha ley el protocolo de acoso. Cuando se hizo dicha campaña de sensibilización, de las 200 empresas requeridas en Tenerife, ¿sabes cuántas empresas habían realizado el protocolo? Ninguna. Tenemos un empresario aquí, no sé si conoces Raúl ese tipo de protocolos y si tuvieron que realizarlo. A pesar de que una ley lo preveía. Sí, me conozco la de protección de datos, conozco la de todas, yo he adaptado mi plan de laborales a la mujer embarazada, pero esa, mira, ni la conocía. ¿No conocías la ley de igualdad? ¿O la ley de igualdad tiene recogido? No, 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 cuidado Natalia, la ley de igualdad sí, ese apartado, la ley de igualdad. Bueno, están las disposiciones transitorias. El protocolo concreto al que hacía referencia, ese no lo conocías. Como empresario no te lees la ley de igualdad, eso no lo hace nadie, yo creo que hay una falta de información. Nadie no lo hacen aquellas empresas que están sensibilizadas en igualdad, o que quieren hacer cumplimiento de la ley, porque quien no tiene ese protocolo de acoso, está incumpliendo una ley. El 99,90% de las empresas de España. Sí, sí, estás afirmando lo que yo acabo de decir. Y entonces, ¿qué crees? ¿Que es un error del empresario o que no se le han informado de qué? Es un error del empresario, entre otras muchas. O sea, si fallan 100, el error es de los 100. Entre otros muchos factores, también están los factores de sensibilización e información por parte de la ley. No se informe, que eso es lo que siempre se habla de la sensibilización social. Quizás no se le haya dado la suficiente publicidad a esa ley para que los empresarios cumplan con ese protocolo. Quizás no se insista por parte de la administración a que se cumplan los protocolos. Es decir, casi todos los problemas vienen por la educación, por la información, por qué información se traslada. Pero vuelvo a mi pregunta, quizás hay una... de alguna manera no nos hemos sensibilizado del todo contra este tipo de delitos, quizás porque permanezca oculto. Porque prefiero taparlo, a lo mejor socialmente es un problema de omertad generalizado. Es decir, hace muchísimo tiempo que este tipo de cuestiones se conocen, se saben, y esa es una de las cosas que más llaman la sensación de hipocresía de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo en el entorno de Hollywood sabía que estos comportamientos existían. Todo el mundo en el plató de House of Cards sabía que Kevin Spacey tenía este tipo de comportamientos. Y al final, cuando estalla la información, todo el mundo se suma. Al final lo que hay es un problema de omertad, un problema de silencio culpable ante cosas que conocemos. Lo que ocurre, José, es que no solo esto ocurre en Hollywood ni en un plató de cine, sino puede ocurrir en una fábrica, puede ocurrir en una empresa pequeña. Y de hecho ocurre, lo de Hollywood solo ha sido el altavoz que nos ha hecho verlo. Hay estudios europeos que dicen, una, no nos vamos a países en vías de desarrollo, una de cada tres mujeres en Europa, en los países miembros de la Unión Europea, han sufrido alguna vez en su vida algún tipo de acoso. Que vuelvo y repito, es violencia machista, es violencia de género. Es un problema estructural. Hay hombres que han denunciado el acoso también. Sí, sí, por supuesto, claro. Y ejercidos por otros hombres. Sí, correcto. Pero hay hombres que también lo hacen. Pero el problema estructural, vuelvo y repito, y quiero dejarlo claro, es un problema estructural de que esta sociedad establece una serie de privilegios a nosotros los hombres y nos construimos en una sexualidad que ejerce poder y una sexualidad dominante. Yo te diría el momento que yo, por ejemplo, como empresario, no permitiría nunca a ningún directivo de una empresa mía que acose a una mujer. Por supuesto. Evidentemente, a lo mejor no tengo ese protocolo porque lo desconocía, pero jamás, por la educación y los valores que tengo... ¿Y qué medidas adoptarías en el caso de que conocieras dicha situación para evitar el silencio? Me asesoraría inmediatamente y tomaría todas las medidas rotundas que hagan falta para evitar eso. Incluso la denuncia desde la empresa. Raúl, ¿alguien dejó esa pelota votando hace un momento? No sé si fue Marlene o Daniel. La pena por acoso me parece que son 12 meses, ¿no? En principio. La pena máxima en un momento dado por acoso sexual. Fíjense que por sedición, ahora que es otro delito de moda, pueden llegar a ser 15 años. Entonces, no digo que haya que bajar uno, pero que a lo mejor... Pero que estamos hablando de acoso, no de violación. En algún caso de acoso puede ser considerado violación y tendría una pena mucho mayor. Claro, por eso es que tenemos que tener en cuenta que considerado acoso puede ser considerado abuso sexual. Puede ser considerado una actuación contra la indemnidad sexual. Hay un montón de tipificaciones que no tienen que ver específicamente con el delito de acoso. El delito de acoso es de acoso y no está relacionado solamente con la cuestión de género. Tiene que darse la cuestión de género. Suele darse en la mayor parte de los casos, pero sobre todo lo que se da es la situación de poder. De una persona que tiene el poder de poder acosar a otra y que en general suele ser un jefe, un superior o alguien que tiene cierta capacidad de amedrentar a la mujer que tiene por debajo. Por lo tanto, se dan las dos circunstancias y es importante tener en cuenta eso. No es solamente un delito de género, sino que es también un delito típicamente laboral y de relaciones laborales. La Comisión de Igualdad de la Comisión General del Poder Judicial realizó un estudio que decía que entre el 1 y el 2% de las denuncias solo terminaban en condena. Es decir, prácticamente ninguna denuncia prosperaba. Pero por otro lado hablaba de que más del 75% de los casos acababan con la mujer fuera de la empresa. O despedida o bien porque por voluntad propia se había ido. Hay un caso muy interesante que acaba de ocurrir. Además hay un caso muy interesante que acaba de ocurrir hoy. El juez de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia contra el vocal de la Cámara de Comercio de Sevilla que intentó besar a la política de Podemos, a Teresa Rodríguez. El empresario, ¿sabes qué? Aludió que era una broma. Esto no es una broma. Esto no es ninguna broma. Y yo creo que el problema es que tanto esa persona como las personas que se mueven en su entorno tienen que tener muy claro que no estamos hablando de ninguna broma. Esto es algo muy serio que puede provocar consecuencias muy serias en la mujer. Y tanto. Permíteme que introduzca unos datos. Hemos hablado de penas pero vamos a tratar de establecer el retrato, el dibujo del delito de acoso, Claudia, del que estamos hablando. Sí, precisamente hablabas ya de esos datos de cárcel. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice la ley. El acoso forma parte de los delitos contra la libertad sexual y como la mayoría de ellos existe una elevada cifra oculta de casos que no se denuncian. Esto ocurre porque la comisión del delito se suele producir con cierto grado de intimidad, lo que hace que resulte muy difícil reunir las pruebas para denunciarlo. Y además las víctimas temen por la pérdida de su empleo o alguna represaria laboral. En España, incluso la ley de igualdad de 2007 ha puesto su objetivo en este tipo de acoso, creando un protocolo de actuación y un régimen sancionador en el ámbito laboral. Pero, ¿cómo sabemos si estamos realmente ante un caso de acoso sexual y qué penas son las que se le imponen a los autores? El artículo 184 del Código Penal lo deja bien claro. Textualmente, el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios. Por tanto, se diferencia de otros delitos contra la libertad sexual por la relación laboral o académica existente entre la víctima y el acosador. Además, este hecho delictivo debe ser continuado o habitual y que sitúe a la víctima objetivamente en una situación gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Las penas en el acoso sexual contemplan la condena a prisión de 3 a 5 meses o una multa de 6 a 10 meses. Si en el caso de que el acoso se realice prevaleciéndose de una situación de superioridad laboral o anunciando un mal para las expectativas laborales de la víctima, la pena será de prisión de 5 a 7 meses o una multa de 10 a 14 meses. Las penas solo se pueden incrementar hasta un año de prisión si la víctima es una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación. Las condenas son de prisión o de multa. Por eso, nos preguntamos, ¿son justas estas penas de las que estamos hablando? ¿Tienen una defensa efectiva las víctimas que sufren el acoso sexual en el trabajo, Roberto? No sé, a mí me da la sensación, yo pensaba que las penas eran un poco más altas, no sé si en concurrencia con otras. Las penas son irrisorias y más teniendo en cuenta que una pena máxima, en este caso en el supuesto agravado, que es cuando es una persona especialmente vulnerable, es de 12 meses de prisión, lo que supondría que sin antecedentes penales y no superando los dos años no la va a cumplir. Eso, por un lado. Pero vamos a ver, es que lo que yo quería decir, Paco habla por un lado de superioridad. Claro, la superioridad es lo que diferencia la violencia de género del resto del tipo de violencia. La superioridad, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar o en el que sea. Que con ello quiero decir, preguntabas antes que por qué no estamos concienciados o por qué cuando salta este tema se genera la difusión mediática que se está generando. Y es obvio, vamos a ver, la violencia de género, porque esto es violencia de género, acoso sexual, aunque la ley integral de violencia no lo prevea como tal, pero sí a nivel europeo, internacional, es una parte de la violencia de género, es un tema invisibilizado, no es un tema público. Incluso en las medidas que acaba de aprobar el Estado, en el Pacto de Estado de Violencia de Género, no prevé medidas frente a acoso sexual. Si en vez de 12 meses, te lo pregunto muy claro para que me respondan si o no, si subimos de 12 meses a dos años, ¿bajarían los tipos o de alguna manera los delitos de acoso sexual en el trabajo, los comportamientos acosadores? Hombre, teniendo en cuenta que el acosador puede prever o puede saber con anterioridad que la pena conllevaría la pena de prisión, pienso... Marlene, no, no, vamos, ni aunque sean tres años, estos son comportamientos que yo tipifico de atávicos en muchos hombres, y que es difícil, es como un violador, es difícil reeducar al violador, entonces, aunque le pongas tres años, si se comporta así, da igual, porque lo va a hacer, entonces, planteémonos más la educación. Yo creo que este es un debate que ya se ha producido en relación con la pena de muerte, es el mismo en relación con los delitos graves de asesinato, y al final estamos en el mismo dato. Vamos a ver, el hecho de que se impongan penas más fuertes no está demostrado que evita que se cometan delitos graves. No es así, eso no, perdón, perdón. Mira, el sistema punitivo de español, el sistema de imponer una pena de prisión no es un castigo, que eso es el concepto que tenemos equivocado, el poner una pena de prisión conlleva la reinserción de los acosadores. Entonces, a lo mejor las medidas a adoptar dentro de esa pena de prisión serán las que van destinadas a la reinserción. Bueno, insertar a personas que comenten delitos sexuales es bastante complicado, como sabemos todos. Hoy mismo el gobierno de Canarias ha presentado una campaña en contra de la situación de los comportamientos machistas en los jóvenes. No iremos a ningún sitio si mantenemos unos problemas que se están revitiendo en los jóvenes de hoy, que es lo que aseguraba los que presentaron esta mañana la campaña. No vamos a resolver nada y lo que tendríamos que reflexionar es por qué se han eliminado, por ejemplo, asignaturas como la de la ciudadanía contra la que se opuso el Partido Popular y la Iglesia cuando intentaban precisamente prevenir. Tenemos que introducir esto en el colegio, en los centros escolares. La violencia no es de interés, no genera economía. No, José Francisco, no es prioritario. De todas maneras me parece bastante reduccionista la idea de penas sí o penas no. Es un problema lo suficientemente complejo como para no introducir otras medidas. El silencio, la complicidad. Es solo el pico del iceberg de cuántas mujeres sufren esta violencia de género, que si la ley española no la recoge es un tipo de violencia de género, es una violencia psicológica y cuenta con mucha complicidad lo que decía antes Paco. ¿Por qué todos sabían y por qué todos saben? ¿Y por qué cuántas personas? Y hay un ejemplo, pregúntale a una mujer que tienes a tu lado si alguna vez se ha sentido intimidada y ha temido ser agredida sexualmente. Solo digo eso. O que no haya sufrido acoso. No, o que se haya sentido intimidada. Es algo de lo que sé. El problema no es incrementar las penas, porque no porque me suba seis meses de prisión voy a cometer ese delito, no. El problema, como han dicho varios compañeros, es educacional. Yo participé hace como cinco años en la mayor campaña de violencia de género que se ha hecho en Canarias. Una guagua seis meses por los 31 ayuntamientos, atendiendo un montón de mujeres y demás. Y salieron datos sorprendentes. En los institutos está creciendo la violencia entre las parejas de manera brutal en jóvenes. Y eso no son directivos, no son empresarios. Son chicos de 15, 16, 17 años. Pero vamos a ver. Perdona Natalia, perdona Natalia, que no ha terminado. Con su primer novio. Entonces, estamos hablando de chicos que todavía incluso no están terminados de educar. El problema está en que hay que educar desde abajo para que esto no ocurra después. No se trata de subir pena. Pero vamos a ver, entonces ¿cuál es la solución? Hay un montón de programas de televisión que se fomenta el acoso. Hay un montón de programas en que las chicas van semidesnudas y que saben que si tienen más éxito y se insinúan a un hombre. Marlene, va a ver. Mira a Gran Hermano y mira a ese tipo de programas. Es problema social. Perdona, es que ahora sí te lo leí. Es la educación. ¿Perdona las chicas semidesnudas que me perdí? ¿A qué te digo? Estoy diciendo que estamos teniendo un problema educacional. Que se está fomentando la promoción física de las mujeres, la utilización de sus cuerpos para llegar a programas, a tener éxitos en programas, a acosar a compañeros, entre comillas, para ser elegidas como candidatas a novias. Es que hay una serie de programas que fomentan este tipo de comportamientos acosadores. Porque el hombre no lo ve como un acoso, lo ve como que le está dando un piropo. Y eso es el grave problema. Que a mí si me dicen guapa en mi trabajo, no me están diciendo guapa como un piropo. Igual me están insultando y me siento acosada porque me digan guapa. Entonces, es un problema social. Da igual que sean 12 meses a que sean 24. Pero vale, ¿cuál es la solución? Vuelvo a plantear. Educacional. Hace 30 años, Natalia, no se tenía ninguna percepción del delito de género. Y hoy se tiene. Si tú le pones a los jóvenes, tenemos que partir de la base. Porque se ha insistido en ello. Si tú le pones a los jóvenes. Si es educacional. Vamos a ver, si el problema, el problema no. Si la solución es la educación, que estoy totalmente de acuerdo. Además, toda medida de violencia de género debe de llevar aparejada la educación y la sensibilización para evitar esa violencia. Entonces, Marlene, ¿te importaría dejarme terminar de hablar, por favor? Que yo te respeto. Después, a la vuelta, porque fíjense que las perspectivas nos la dan muchas veces las propias víctimas de este tipo de situaciones. Y ella nos va a servir, con las que hemos hablado, por lo menos, Claudia, para poder saber un poco cuál es la situación que se encontraron y cuál fue la respuesta de su entorno. Sí, vamos a ver esos testimonios, vamos a conocerlos en primera persona. Las consecuencias de sufrir acoso sexual pueden ser muy graves para las víctimas. Desde el punto de vista laboral, pues puede suponer la pérdida del puesto de trabajo. Sin embargo, es en el apartado psicológico donde los efectos pueden ser devastadores, ya que más de la mitad de las víctimas sufren trastorno de estrés postraumático. Pero, ¿cómo se vive el acoso sexual en primera persona? Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Yo es que ahora no pienso y yo fui acosada por mi jefe sexualmente en un montón de ocasiones. La verdad que me sentía humillado y muy ridículo. De hecho, es que una de las cosas que no doy la cara es por eso mismo. No me da vergüenza que la gente me reconozca. Laura y Miguel, que así los vamos a llamar, aseguran haber sufrido acosos sexuales en el trabajo por parte de sus superiores. A ella, la alegría de haber conseguido un empleo después de siete meses en el paro, le duró solo unas horas. El primer día de trabajo, cuando me estaba explicando todo el sistema y demás del ordenador, que me dice, pues debes sentirte bastante afortunada, porque te he elegido yo incluso entre más de 70 personas. Y dije, ah, pues, contra, gracias, la verdad, me sentí bastante halagada. Y dice, no, si los contentos van a ser los clientes cuando vengan todos los días y vean esas tetitas. Digo, ¿perdona esas tetitas? Es que me dejó bastante descolocada. Me quedé como, perdona, ¿pero esto qué es? El acoso prácticamente era verbal la mayoría de las veces, salvo una vez que sí recuerdo de una forma muy desagradable, que la tía se apoyó con sus pechos en mi espalda y en mi cuello, aprovechando que estaba delante yo delante del ordenador. Y llega el tío todo asqueroso, todo baboso, incluso a cogerme de la mano. Y dice, ¿y tú cuándo vas a ir a cenar conmigo, princesa? Y yo, eh, conmigo, no te confundas, ¿eh? Y el tío varias veces decirme, si tú supieras que he pensado dejarte fija incluso, pero con lo antipática que eres. Y yo pensar, si tú supieras las ganas que tengo de que me eches y cobrar el paro, no seguir aquí aguantándote, asqueroso. En el libro negro del Ejército Español, Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra, saca a la luz los acosos sexuales que, según él, se han vivido en el cuerpo militar. Es el caso, por ejemplo, de un capitán condenado, no ya acusado, sino condenado por la propia justicia militar, por 28 agresores sexuales, que a día de hoy sigue formando dentro de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la mayoría de las agredidas sexualmente han terminado fuera. Acosos que la mayoría de las veces no se denuncian. Llegué a pensarlo, pero digo, ¿pero qué denuncio? ¿Que me hace comentarios sobre las tetas? ¿Que me toca la mano? ¿Que me invita a cenar? ¿Qué denuncio? Ese tipo de cosas. Porque encima se lo contaba algún compañero mío, mis amigos más cercanos del trabajo, y en lugar de ayudarme, la verdad que se reía y decía, ah, tíratela, tíratela, tíratela. Y yo, esta mujer no me la voy a tirar. Canarias terminó 2016 siendo la segunda comunidad española con más delincuentes sexuales del país. Tendría 16 años y uno de los jefes se quiso pasar conmigo. Preguntamos en la calle y es sorprendente el número de personas que nos encontramos que han sufrido algún tipo de acoso, como Carmen. Me cogió por la mano, me metió así en un rincón y tal, lo que pasa es que yo anduve lista y salí corriendo. El dueño me acosó, el jefe de personal, me acosaron de muy mala manera. Pero es que además, cuando Rosa tan solo era una niña de 7 años, fue acosada por un familiar. Tenía un primo lejano, entonces se ponía a restregarse y a tocarme y yo no sabía lo que era eso. En nuestro archipiélago hay casi 2.200 personas sentenciadas por abusos y acosos. Abuso y acoso, ya vemos que se mezclan también ambos comportamientos, punibles en todo caso. Bueno, estábamos hablando hace un momento, José Francisco hablaba de que esto era la punta del iceberg, el número de casos que se había denunciado, los que había, Daniel decía también que solo un 1% llegaba. Yo les planteo, Daniel, Raúl, precisamente si ustedes están de acuerdo en que esto es la punta del iceberg, que realmente hay un comportamiento muy, muy, muy extendido en el mundo laboral en el que hay un superior que se aprovecha de un empleado o de alguien que tiene la necesidad que tiene. Lo hay, Roberto, y es verdad que hay que luchar contra ello. Y nosotros los primeros, desde el mundo empresarial, somos los primeros que te... A mí, te repito, a mí me viene una empleada y me comenta que está teniendo un problema de acoso sexual. Me sorprende esa afirmación cuando ni siquiera se conocía la obligación que tienen las empresas. Nosotros hacemos una encuesta ahora mismo. Me parece una ironía. No, 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 vamos a ver, está confundiendo, Natalia, ahora estaba hablando yo. Mira, está confundiendo el desconocimiento de una ley con mis valores y principios como persona humana. Si usted es empleada mía y a mí me viene y me dice que este señor le acosa, yo tomaré todas las medidas, no solo legales, sino que mis principios me obliguen a tomar. Eso no tiene que ver con desconocer una ley. No intentes darle la vuelta a la cosa. Aquí somos todos personas y cada uno tiene unos valores y una educación. Yo como empresario, mira, yo pertenezco a jóvenes empresarios, yo te garantizo que hacemos una encuesta y ni uno solo de los miembros de mi asociación permitiría esto. Porque somos personas, porque somos padres, porque somos... Sí, pero el problema es cuál es también. Si nosotros hacemos ahora una encuesta entre los trabajadores, si hacemos una encuesta entre los trabajadores y le preguntamos a los trabajadores si alguna vez en su puesto de trabajo han escuchado hablar de protocolos sobre este caso, yo le puedo asegurar que el 99,9% de esos trabajadores le dirán jamás en mi empresa he escuchado algo que tenga que ver con protocolos sobre abuso a la empresa sexual. Jamás, jamás. Vamos a ver, entonces, el planteamiento es que la situación de acoso existe, que todos estamos de acuerdo en que existe y además existe en gran mayoría, pero nadie conoce la aplicación de la normativa. Entonces, yo creo que nos estamos perdiendo con el tema de la normativa y del protocolo y no estamos yendo a la raíz del problema. Natalia, vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema real es que estamos ante una situación que hace muchísimos años que pervive. Esa tábica, como se ha dicho aquí, es una situación que casi tiene que ver cuando nos bajamos de los árboles y empezamos a caminar. Los hombres siempre han ejercido una presión sexual sobre las mujeres. Es una cuestión que viene grabada en nuestros genes. Y se han producido cambios importantísimos en muchísimas cosas. La aparición, por ejemplo, de una normativa que frena la violencia de género ha permitido que hablemos de ese asunto y que lo cambiemos. Podríamos conseguir lo mismo en relación con esta historia, pero lo que no se puede pretender es que solamente con las leyes cambian las sociedades. Es más, las leyes surgen cuando las sociedades exigen que surjan. Voy a dar la voz ahora a ti y a José Francisco, que hace tiempo que querían hablar, pero déjenme que hable antes que nada con la jueza Gloria Poyatos, que nos está escuchando. Es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidenta además de la Asociación de Mujeres Juesas de España. Señora Poyatos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una primera impresión que quiero que me confirme. Da la sensación, señora Poyatos, de que hay pocas denuncias, en materia de acoso concretamente, y por lo que estaba diciendo Daniel, incluso ya después muy pocas, la que llegan incluso a juicio. ¿Por qué? Bueno, eso es una certeza que además yo corroboro por mi experiencia como abogada laboralista durante 12 años. Yo arrojaría cuatro motivos sustanciales. Uno es la banalización de lo que es este tipo delictivo, del acoso sexual ocupacional. Piense que hasta 1999 no era ni delito. Además, esto está retroalimentado por la propia devaluación social de la imagen de la mujer en nuestra sociedad y la cosificación de la mujer, así como ese prejuicio que también impera en nuestra sociedad del consentimiento sexual implícito y perpetuo que se asigna a las mujeres, que es contra lo que va a esa campaña de no es no. Yo como segundo motivo, ya se ha dicho aquí muy bien, que es esa situación especial de vulnerabilidad de las víctimas, que son parte de una relación asimétrica, que es la relación laboral, y que el plantear una denuncia les puede suponer la pérdida del trabajo y, por tanto, del sustento económico o familiar. Y en tercer lugar, diría yo que las dificultades probatorias, también se ha dicho ahí muy acertadamente, la valoración de las pruebas en este tipo de delitos que se cometen en la intimidad no siempre incluye la perspectiva de género y dificulta muchísimo a las mujeres que puedan ser creídas en estos procedimientos. Y en último lugar, yo creo que hay que destacar de forma muy importante el estigma de este tipo de delitos, no solo este, sino todos los delitos sexuales. Y ello, desde mi punto de vista, es porque todavía la vergüenza se pone sobre la víctima y no sobre el agresor o sobre el acosador. Y en algunos casos, a lo peor, incluso se culpabiliza a las propias víctimas aplicando estereotipos como el histórico de la vestimenta. Está claro, señora Poyetos, que no es una sola cuestión la que nos llevaría a solucionar este problema, pero hemos planteado una, porque nos llama la atención que solo se penen de 6 a 12 meses. ¿El endurecimiento de las penas, en su opinión, sería un factor a tener en cuenta? ¿Sería favorable para evitar este tipo de delitos o cree que no tanto? Bueno, hay que recordar que las penas tienen una doble función en penal. Una es una función disuasoria y la otra es de la de restablecer el daño, pero es una retribución al Estado, no tanto a la víctima. A la víctima, con esa pena, ni se la repara in natura, ni se reequilibra su situación psicológica o las secuencias producidas. Yo apuesto más por la prevención. Hay que evitar que sean acosadas y hay que invertir y aportar por esa prevención, no tanto por la gestión social o la gestión del fracaso social desde un punto de vista judicial, sino a través de una concienciación y sensibilización social de que esto es muy grave. Porque, señora Poyatos, usted dice también que tienen miedo las víctimas a quedar estigmatizadas. Por un lado, pueden estar las consecuencias directas, las represalias por ese comportamiento, pero me da la sensación de que también teme la víctima el comportamiento de su entorno. Y yo me pregunto ahí, ¿somos injustos? ¿Cargamos las tintas contra precisamente quién es la víctima en estos casos, entorno social, laboral de esta persona? Somos lo que la sociedad hace que seamos. Estamos y vivimos en una sociedad estereotipada y respiramos e inhalamos los estereotipos y prejuicios de género por todos sitios. Sí, pero estamos hablando aquí, señora Poyatos, y todo el mundo se muestra en contra de este comportamiento. ¿Por qué, en su opinión, resulta estigmatizada la persona que denuncia? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Decimos que somos iguales, pero en cambio, cosificamos a las mujeres continuamente con anuncios en los que aparecen totalmente desnudas para anunciar un perfume. O decimos que somos iguales y tenemos permisos parentales distintos. No hay ni rastro de las mujeres en los libros de historia. Y la RAE dice que las mujeres son un conjunto de personas, el sexo débil son un conjunto de mujeres y el sexo fuerte es un conjunto de hombres. Y la foto de la justicia, no hay ni una sola mujer, a pesar de que somos mayoría en la carrera. Fíjese si no es eso de evaluar la imagen de la mujer. Entonces, cuando esto lo recibimos desde todos los ámbitos sociales, hay un comportamiento que reflejo a esta... Queda claro. Señora Poyatos, gracias por intervenir en el foco esta noche. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Daniel, quería intervenir. Quería hacer una pregunta a la magistrada. Sí, porque precisamente una de las conclusiones del informe del año 2016 de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial es que hace falta formación en la judicatura, entre los jueces, entre los fiscales y entre las personas que trabajan para resolver estos casos. Es una de las conclusiones de este informe. Es muy curioso. Hay un tema que a mí me parece grave, Marlene, que es el entorno. Es decir, que las personas que denuncian ya no solo tengan miedo a la represalia del empresario, José, que me parece lógica, José Francisco también, ¿verdad? Pero que también tengan miedo a lo que puedan decir los compañeros de trabajo, la familia, la gente que está al lado, ¿no? Claro, porque se ha promovido... Se pone el foco sobre la víctima, pero ¿qué pasa con el que agrede? Existe esa complicidad y ese silencio en el que no se responsabiliza y se doble victimiza a la mujer porque encima, como decía la jueza, tiene que demostrar un abuso y un ejercicio de poder que se hace... José Francisco, ¿me estás diciendo que empatizamos socialmente más con quien agrede que con quien es agredida? Existe una complicidad social y al número de denuncias me remito porque se denuncia muy poco por miedo a lo que estábamos comentando. Se trivializa con este problema. Yo entiendo que todo parte de lo que muy bien decía la magistrada, la cosificación de la mujer. Es decir, si a mí una empresa, mi jefe me toca, es porque yo me dejé tocar. Entonces, mis compañeros, a lo mejor yo he ascendido por mis méritos y no piensan que fue porque me dejé tocar. Entonces, tenemos nuestros propios enemigos las mujeres y sí hay una precisión que a mí me gustaría hacer. El acoso sexual no es violencia de género. Es un delito contra la libertad sexual. Y tenemos que diferenciarlo muy bien. Efectivamente. Porque no tiene nada que ver con... Penalmente es un delito contra la libertad sexual. Que para eso soy abogada. Y yo también soy abogada. Perdón. No es violencia de género. Perdón. Es un delito contra la libertad sexual. Pero yo también soy abogada. A ver, Marlene. Y no nos han respetado a las mujeres cuando decimos que no. No confundan las cosas. No lo decimos. No nos aceptan. No nos aceptan los conceptos. Porque nos estamos haciendo... Natalia, un momento. Natalia, te voy a dar paso. ...ya que estamos en ese plan. Que la diferencia entre tú y yo es que tú y yo somos abogadas, pero yo estoy especializada en violencia de género y tú no. Por lo tanto, te voy a decir, y bien claro, la violencia de género es toda aquella violencia que se ejerce de hombre a la mujer, en la que tenemos que sensibilizar a la sociedad. Estoy hablando yo. No discutir. Estoy hablando yo. Natalia, se la corta a todos ahí a diez veces. Estoy hablando yo. Me parece muy bien, pero no es de género. Bueno, vamos a ver, Claudia, precisamente otro caso, otra persona que está contigo, Carmen, que conoce situaciones de las que estamos hablando. Tantistas como las que estamos hablando. Pues sí, estoy acompañada de Carmen Cabeza, ella es actriz y también humorista. Justo hablábamos la percha de este tema de esta noche, era que se han descubierto ahora mismo casos de acoso sexual en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo en el que tú te sueles mover, ¿sueles ver este tipo de acoso sexual? ¿Lo conoces algún caso? Sí, por supuesto. No va a ser diferente el mundillo, aunque seamos una isla, un mundillo un poquito más pequeño, pero se dan casos. Ahora mismo con las redes sociales, las mujeres nos avisamos, porque siempre surge el típico de casting, vente a hacer un casting si tienes estos perfiles, y al final nunca era un casting. Eso pasaba muchísimo hace tiempo. Ahora con las redes sociales nos avisamos, pero también conozco casos, además, actuales. De hecho, a mí se me conoce como la humorista feminista, digamos un poco, porque aprovecho el estar encima del escenario para luchar por una serie de cosas a favor de la mujer. Y entonces he hablado con actrices bastante jovencitas, que hace muy poquito me han contado que grabando un corto, un supuesto corto, años después, o sea, ya había grabado ese corto, y años después el director le entra por Facebook, por privado, y le cuenta que, jaja, qué bien nos lo pasamos, porque sacamos 10, ¿te acuerdas cuando tomamos 17 tomas de aquella secuencia? Te estábamos sacando el culo y te poníamos la luz para que se te vieran bien las tetas. O sea, y no es un caso ese porque me lo contaron así. Yo, por suerte, por desgracia, no he tenido, digo por desgracia, porque, claro, a mí no se me ha acosado posiblemente por ser gorda, pero lo he recibido de otra manera. Date cuenta que al ser una isla tan pequeña, o sea, un entorno tan pequeño, en este tipo de trabajo, es un trabajo en el que no hay unas leyes que, es decir, a mí me... Es un mundo difícil. Es difícil, es difícil encontrar un trabajo, es difícil. Viene una película española, viene de la península, y, claro, tú luchas por tener, y muchísimas veces, gente que se ha encontrado en la tesitura a decir, ¿qué hago? Pues me dijeron que tenía que enseñar un poquito, que bajarme un poquito la camisa o subir un poquito la falda, y al final te vas con mal sabor de boca, pero no lo cuentas, porque es que en realidad te van a decir, pues no es a lo que te dedicas, pues tú no quieres, no, tenemos el vestigio todavía, antiguo de que nos dedicamos a esto, solo putas y maricones. O sea, es ese rollo de que, ah, pues tú los has escogido, tú te estás exhibiendo. Sí, como si viniera dentro del propio paquete. Exacto, te estás exhibiendo, pues te ha tocado, ¿no? Un poco así... Y en el entorno de esas personas que conoces que sí han sufrido acoso, ¿alguna ha denunciado? No, de las que yo sé, ninguna, porque te estoy diciendo que no... ¿Cómo denuncias? ¿Qué dices? Pues fui a hacer... Además, esto ha sido... Conozco dos casos, uno que me enteré hace muy poquito, esta chica que fue, ella se enteró también años después, y estaba grabando su corto tranquilamente. ¿Y no se sintió en ese momento, no te contó que se sintió de cosada? No, ella decía, no, porque estaba, era un grupito, que ese también el hecho de la manada, ¿no? Como conocimos ese término que estamos conociendo a partir de los San Fermín, es la manada. Pues era ella sola, la única chica, monísima, sí, escultural, y, pues, el cámara, no sé qué, un grupito de chicos que estaban grabando, el director y tal, y ahí se creó como el juego de jaja, jiji, y yo creo que es que ni siquiera lo sabían todos. Daniel quiere preguntarte algo, Carmen. No, yo no sé si en alguna ocasión ha escuchado, vamos a hablar de conductas, digamos, menos graves, que son, porque vivimos en una sociedad machista, y muchas veces hacemos comentarios que son bastante desafortunados, que precisamente alimentan esto, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede responder ante este tipo de comentarios que no son tan graves como el acoso, el abuso, pero que verdaderamente son el germen de esas actitudes, no? No sé si usted lo ha escuchado, comentarios machistas que se repiten a diario en los... Por supuesto, de hecho, tiene un amigo muy conocido y yo, lo llamamos machismito, lo catalogó él, porque él es, sé que es una persona no feminista, no llega a ser feminista, porque él no se siente presa, pero me ha dicho cosas a mí, porque además, yo como humorista femenina, digamos, pues he tenido una serie de, ya no acoso, sino una serie de, no, pues no queremos a esta persona en el cartel, porque... Discriminación es de lo que está... ¿Tú crees que habría que reprender? ¿Tú reprendes a la gente que hace esos comentarios? Por supuesto, por supuesto que reprendo, de hecho, a mí hay muchísimos amigos del mundillo que me tienen como, no, cuidado que viene Carmen, no, no digas eso delante de Carmen, porque enseguida va a saltar, y es verdad que salto, yo no me callo, no me callo, y en las redes estoy todo el día dando la vara, y en los monólogos doy la vara. Pero la gente que está a tu alrededor salta ante ese tipo de cosas? Sí salta, sí salta todavía, de hecho todavía me dicen que no, que no tengo razón, que eso no es machismo, y siempre, y no solamente hombres, no solamente hombres, hay mujeres, amigas, compañeras, que todavía te dicen, no, no te pasa, es que ustedes, es que ustedes, eso es exagerado, y no es exagerar, porque no, es que lo vivimos, lo vivimos continuamente. Claudia, vamos a preguntar, Carmen, muchas gracias por su valiente testimonio, pero hay mucho público con nosotros, además nos acompañan muchas personas. A lo mejor alguien del público, ¿eh?, se atrevería a hablar con nosotros, a contarnos su situación, o si en su entorno ha visto algo parecido, una situación parecida. Pues mira, me voy a quedar por aquí, si te parece bien, Roberto, y vamos a preguntarle, buenas noches, ¿cómo se llama? Marcela. Marcela, ¿usted ha conocido algún caso de acoso laboral en su entorno, alguna vez, alguien le ha contado algo? Sí, alguien me lo contó, y sé muy bien. Para que se te vea mejor, vamos a levantarnos. Sí, alguien me lo contó, y es verdad, y esa persona tuvo la gozadía de denunciarlo, y lo denunció. ¿Lo denunció? Lo denunció. ¿Y era acoso laboral? Era acoso laboral. ¿Y perdió el trabajo después de denunciar? Bueno, esa persona decidió marcharse. ¿Decidió marcharse por propia voluntad? Por propia voluntad. Exacto. ¿También es duro? También es duro. ¿Tener que irte de un trabajo? Sí, pero ella podía seguir, esa persona podía seguir en su puesto de trabajo, pero ella decidió irse. Decidió que no. Bueno, vamos a preguntarle a otra persona, muchas gracias, Marcela. Puedes levantarte si quieres, por ejemplo, ya que estoy por aquí. Buenas noches, ¿su nombre? Irene. Irene, en su caso, ¿algún conocido en el contexto? No directamente, pero yo lo que quería comentar, que quizás lo que estamos viviendo en general es un retroceso en que la mujer empiece a tener puestos, dijéramos, entre comillas, de poder. O sea, hoy en día, realmente, casi todos los puestos son hombres los que llevan, son los directores, los productores. Entonces, eso influye en la... Pero ahí estamos hablando... Claro, pero eso influye en que la relación de poder siempre está en manos de los hombres. Con lo cual, las mujeres, de alguna manera, si no recibimos un acoso directo, indirectamente, pues siempre tienes que tener cierto sometimiento, cierto reparo, cierto comportamiento, si quieres conservar. Dijéramos, no te puedes pasar de lista, ni estar por encima de los que se supone que son los que saben realmente. Entonces, en el mundo cultural, curiosamente, eso existe. Existe, por supuesto. Bueno, vamos a seguir preguntando. Muchas gracias. Si les parece por aquí, alguno, por ejemplo, este que tengo por aquí, a usted, si te puedes levantar. ¿Su nombre? Samuel. Samuel. Tú, desde perspectiva joven, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú crees que sucede esto realmente, que no sucede tanto? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que sí ocurre, y sobre todo, en mi entorno, por lo menos yo no he visto que ocurra muy... No ocurre muy a menudo, pero... A menudo, pero... Pero de lo que has escuchado, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión hacia la pregunta del debate? ¿Crees que se deberían endurecer, por ejemplo, las penas? ¿Debería ser más dura la ley? No, yo creo que estoy de acuerdo con ellos dos, que dijeron que debe estar desde la educación, que es el punto más importante de esto, porque todo nace desde la educación. Sí, de la propia educación. Oye, ¿y tú crees que a lo mejor los jóvenes están repitiendo el mismo patrón de los adultos? O sea, el machismo que se ve todavía en la juventud, ¿es un patrón repetido? No, yo creo que la sociedad ha avanzado. Yo me he podido informar de cómo se vivía anteriormente, 50 años, no lo viví obviamente, pero sí creo que la sociedad ha avanzado, poco a poco, más lento de lo que debería, pero... Pero sí. Ha avanzado... Samuel, Samuel es tu nombre. Sí. Ha avanzado, pero lo decía hace un momento Daniel Mineiro, en una campaña del gobierno de Canarias que ha comenzado hoy, precisamente porque se detecta un repunte en el comportamiento machista de los más jóvenes. Ojo, y eso es preocupante y de alguna manera inexplicable también, que con todo lo que se esté avanzando... Gracias, Samuel. Que con todo lo que se esté avanzando, que con todo lo que hemos hablado, y como dice nuestro compañero del público, con todo lo que hemos evolucionado, todavía haya comportamientos que se repitan entre los más jóvenes. El machismo es camaleónico, el machismo se va adaptando, da igual lo que pasaba hace 60 años, que ahora en redes sociales, tiene una capacidad de adaptarse, a seguir manteniendo esta estructura de dominación, y vuelvo y repito, de los hombres hacia las mujeres, en la que se sustenta esta violencia silenciada, que uno de los adjetivos que se pone al acoso sexual, a esta violencia que sufren las mujeres trabajadoras, es la violencia silenciada, y la complicidad de los entornos, y el daño que provoca en esa mujer durante mucho tiempo, para llegar a denunciar, y tener que demostrar... Pero fíjense, José Francisco, en el entorno, ¿en qué parte esto es? Estamos hablando del mundo del espectáculo, nos lo comentaba Carmen, donde se inicia esto, es en Hollywood, que se supone que es un entorno progresista, que se supone que es un entorno culto, y es ahí donde se producen estos escándalos. A ver, Roberto, algunos de los países más desarrollados de nuestro entorno, algunos de los países más desarrollados de Europa, los países nórdicos, por ejemplo, que llevan años de avances sociales importantísimos, contemplan el mayor volumen de crímenes de carácter sexual, que se produce de agresiones contra mujeres. Y eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo es posible que después de tantísimos años de buena educación, de recursos económicos destinados a acabar, siga produciéndose? Yo creo que Marlene lo ha dejado absolutamente claro, estamos ante un problema atávico, es un problema que nos define como seres humanos, y es un problema contra el que es muy difícil luchar, sencillamente buscando soluciones milagrosas. Por alusiones, Marlene. Por alusiones, Marlene. Por alusiones, Marlene. Oye, alusiones, no, si le estoy dando la razón. Bueno, por alusiones positivas, pero me está aludiendo, ¿no? Yo creo que es un problema, efectivamente, de que provenimos de los animales, y es difícil a veces de reconocer eso. Somos animales, ¿no? Somos animales. Pero eso nos lleva al pesimismo, Marlene. No, racionales. Esa reflexión nos lleva al pesimismo. Yo me he hecho muy pesimista en muchas ocasiones porque intento comprender al otro, y a veces me resulta imposible comprender el por qué se hacen determinados comportamientos, cómo se banaliza el comportamiento contra la libertad sexual, que me parece muy importante. Las mujeres somos libres de decir sí o no, decir hoy sí y mañana no. No somos propiedad de nadie. Y esa libertad la quiero garantizada. Y se debe garantizar desde los jóvenes para en esa educación de respeto, y dentro de 10 años igual habremos evolucionado. Damos voz a nuestro público a través de las redes sociales. Nuestra compañera Mavi Quintana está precisamente atenta a lo que se está comentando sobre este tema en las redes. Cuéntanos, Mavi. Bueno, pues Roberto, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sin duda alguna, muchísima participación a través de nuestras redes sociales con este tema. Por ejemplo, nos comenta Yayi desde Tenerife, a través de nuestro WhatsApp. Ella dice que es demandante de empleo en el sector de la limpieza. Dice que además, ella al anunciarse, lo que hace es recibir efectivamente ofertas de trabajo. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de sexo. Esto es lo que nos comenta y finalmente nos pone me siento acosada. Por otra parte, también tenemos a través de nuestro WhatsApp lo que nos comenta Marina desde Gran Canaria. Ella nos dice que el acoso sexual sucede. Actualmente, quizás más acentuado nos dice por la crisis, ya que hasta los mismos abogados creen que es bastante complicado de demostrar y por lo tanto, nos dice que ahí hay un vacío legal. La realidad se impone una vez más por encima de las leyes y no se persigue ni se hace nada, al final, por miedo. Y entre otros, también hemos destacado el Twitter de Rafael Ángel. Él dice que el acoso, aparte de una pena suficiente, debería también detener el rechazo de la sociedad incluyendo amigos que además, pues como él los llama machotes, se ríen y siguen la gracia. Él comenta, o cambiamos todos o desde luego esto es una tarea perdida. Estos solo son, Roberto, algunos de los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales y que estamos pendientes aquí en la redacción. Gracias, Mavi Arteaga. No me tengas en cuenta que te he cambiado el apellido. No, no pasa nada. Gracias por ese repaso a redes que estamos haciendo. Roberto, quiero dejar cerrado el tema del concepto de violencia de género, puesto que creo que se ha confundido al público. Y de delimitar que, si bien dentro de las medidas del Pacto de Estado que se prevé es la reforma del concepto de violencia de género dentro del Código Penal y de la Ley Integral de Violencia de Género, puesto que ha sido equívoco y nos ha adaptado a la legislación internacional, en concreto a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, donde se prevé el concepto de violencia de género, que es cualquier tipo de violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer con abuso de superioridad. Entonces, incluirá el concepto de violencia de género dentro de los delitos penales y el concepto de violencia de género como tal, como hecho delitivo, va a incluir el acoso sexual. Incluirá el acoso sexual, entre otros muchos tipos de violencia que se ejerce frente a las mujeres, como es la trata de seres humanos, la trata de blancas y otros conceptos que no se prevían hasta ahora. Por lo tanto, sí es violencia de género el acoso y sí se va a prever dentro del proceso. Estamos perdiendo el punto de vista de que es un problema estructural. No podemos hablar de si endurecer o no endurecer. Es un problema de esta sociedad que establece una diferenciación basada en el poder de los hombres hacia las mujeres. Entonces, es multifactorial el problema y las soluciones me parece que no son contradictorias. Por supuesto que yo también comparto que sale bastante barato y también comparto que hay que incidir en lo que es toda la educación. Y también me parece fundamental todos los protocolos que se obliguen a las empresas a articular fórmulas donde la trabajadora que sufre esta agresión pueda acudir. Me parece importantísimo. Acaba de comentar, fíjense que lo acaba de comentar en nuestras redes, una persona, una trabajadora, creo que de una empresa de limpieza que sufría este problema. Yo me planteo si a mayor capacidad o a mayor nivel técnico disminuye el problema y por lo tanto a menor cualificación el problema aumenta, en su opinión, me refiero a nivel laboral. ¿Creen que las personas con menor cualificación laboral están más expuestas al problema que las demás? ¿O no? ¿O esto es una cuestión transversal? Por supuesto, Roberto. Por supuesto que te voy a hacer un matiz. ¿Por qué? Primero haceros una matización de antes porque en varias intervenciones hablamos del empresario, el empresario y el empresario. Cuando una gran mayoría de los acosos no son el empresario, son puestos directivos que son empleados también. Con poder, ¿cierto? Pero son empleados. Te digo para desmitificar que parece que todos los jefes acosamos ahora a las compañeras de trabajo. Si estamos aquí con la opinión de los empresarios que representan, no es porque ellos sean los acusados, sino porque conocen el entorno perfectamente donde se desarrolla este negocio. Y con respecto a lo que dices, por supuesto, una mujer que está bastante preparada, se puede permitir el lujo muchas veces de denunciar, dejar ese puesto de trabajo y además va a encontrar un puesto de trabajo. Si de verdad es una persona muy cualificada y hay puestos de trabajo, porque nos sigue mintiendo la idea de que no hay trabajo y no es verdad. Yo vengo a pasar un mes en Estados Unidos y tienes que ver la carencia de puestos de trabajo que hay. Lo que pasa es que estamos estudiando unas cosas y el mercado está demandando otras. Y ahí hay otro choque brutal. Entonces, trabajo hay, pero la preparación no tal. Si tú eres una persona preparada, vas a tener menos miedo, vas a tener más capacidad para denunciar y vas a tener más capacidad para cambiar de empresa de manera automática. Pero fíjate, por ejemplo, que aquí estamos hablando porque estamos hablando porque se han producido casos en Hollywood. Estamos hablando de productores, estamos hablando de abogados, estamos hablando de actrices, estamos hablando de actores, de personas que están bien preparadas. Y sin embargo, esto ha surgido a raíz de esta cuestión. Que yo creo que además hay que aprovechar esta oportunidad para abordar este debate. Creo que es un acierto que se haya abordado este debate como consecuencia de toda esta situación que se ha producido en Estados Unidos. Y esto hay que trasladarlo a los centros educativos, a los colegios, a los institutos. Que los chicos dialoguen, que los chicos debatan. Y hay que recuperar una asignatura parecida a Educación para la Ciudadanía sin injerencias de la Iglesia y sin injerencias de partidos políticos para que esto esté en los institutos. A ver, José Francisco ha dicho hace un momento, y yo creo que es bastante válido, bastante importante, que se nos está olvidando analizar el elemento estructural de esta historia. Y básicamente, yo creo que ahí es donde deberíamos incidir. Si ustedes hacen un poco de memoria, sobre todo los que sean un poco mayores, hace 50 años, la mitad de los delitos de violación no se denunciaban. ¿Por qué? Porque se producía una estigmatización de la violada. Hoy no es así. Hoy es muy raro que se pueda producir la ocultación de un delito de violación. Hace 30 años, cuando teníamos delitos de género, se hablaba de crímenes pasionales. Y la gente entendía que se trataba de un conflicto en igualdad de condiciones entre dos personas que se querían y que perdían la chota. Era casi una demostración de amor. Poco a poco hemos ido cambiando y modificando los comportamientos. Y yo creo que eso va a seguir ocurriendo. Aunque entiendo también a quienes son pesimistas. Permíteme, Claudia, por favor, acompañanos, permíteme que introduzca a Claudia, que ha hecho un escáner, que es como llamamos a esta sección, que viene a repasar un poco lo que dicen las redes en torno a este asunto, que ha saltado muy lejos, pero que al final toca muy cerca en todas las partes del mundo. Sí, precisamente acaba de nombrar, Paco, que antes no se denunciaba. Hoy, por suerte, tenemos las redes sociales que sirven al menos para visibilizar, denunciar de alguna o de otra manera. Perfectamente bien lo acabas de decir. Las redes sociales se han llenado de muchísimas denuncias de todo tipo sobre el acoso sexual durante estos días. Y las mujeres del Parlamento Europeo, por ejemplo, protestaron contra el acoso sexual bajo el lema Me Too, Yo También, que se compartió rápidamente a través de la página política de Facebook NowThis. Podríamos ponernos una venda en los ojos y pensar que no tiene nada que ver con nosotros y que no es necesario hacer ninguna cuestión. O por el contrario, podemos dar visibilidad a esta situación e intentar poner soluciones encima de la mesa. Porque este es un problema mundial que nos afecta a todos, a todas y a todos. Y si no, vean lo que sucedía en la gala de elección de Miss Perú cuando varias candidatas tuvieron que decir sus medidas. Mi nombre es Melina Machuca, represento al Departamento de Cajamarca y mis medidas son más del 80% de las mujeres de mi ciudad sufren de violencia. Mi nombre es Camila Canicova y represento al Departamento de Lima. Mi medida son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos nueve años en mi país. Este es solo un ejemplo, ya lo han visto, es un problema global y además no tiene edad ninguna. El último ejemplo lo podemos ver en la inclusión de la actriz Millie Bobby Brown de tan solo, atención, 13 años, solo 13 años. Bueno, pues la han incluido en la lista de las mujeres más sexys del mundo, lo que por supuesto ha desatado una tormenta en Twitter, donde se llegó a decir incluso que era directamente legitimar la pederastia. Y es que, pues muchas mujeres sufren acoso sexual desde que son menores de edad. Oye, he llegado a escuchar la niña más sexy del mundo en algún momento, ¿eh? Modelos que son y llegan a calificarla de esa manera, es terrible, ¿eh? Es terrible, ¿eh? Es vergonzoso. Bueno, pues además otras muchas personas, por ejemplo, en la página web sinfiltros.com, la tuitera y activista Alicia Murillo denunciaba lo siguiente. Los primeros acosos sexuales que recuerdo eran siendo niña. La gente lo que me decía era, bueno, pero es que ya eres una mujer, tienes que estar contenta. Lo estamos comentando durante toda la noche, desgraciadamente este no es un caso aislado, son muchas las personas que lo están sufriendo. No he llegado a 20 años. Yo tenía 17 años. 13, 14 años. Me vinieron siguiendo unos chicos hasta mi casa. Y me acuerdo que me tocó el culo. Cuando iba a tomar el ascensor me di la vuelta y lo encontré ahí. Yo me cagué del miedo. Bueno, pues nosotros nos quedamos con las últimas palabras de una reflexión del escritor canario Roy Galán en su cuenta de Facebook que publicaba lo siguiente, a las mujeres valientes no se les lapida, se les da las gracias por hacer camino, porque todas las mujeres por las que han estado, por las que hay en este mismo momento y por las que van a venir. A lo mejor, gracias Claudia. Y no quedarnos en torno a este debate que se te pueda trasladar la idea. Esto que acabas de comentar y esto que acabamos de escuchar hace un momento, de decir, ¿qué esperas? Es que eres una mujer atractiva, casi te mereces o te has ganado, por así decirlo incluso, de cierta manera el acoso y que se vea esto como forma de aprecio. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche. No nos pondremos de acuerdo en todo, pero hablamos y ponemos sobre la mesa un problema del que no deberíamos quedarnos callados en ningún momento. Gracias, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, y vamos con otro asunto, otro asunto que nos interesa dentro de nuestra sección Fuera de Foco. Fíjense, el reportaje de esta noche viene además con una sorpresa incorporada, Claudia, porque estás en el público con Manuel Artiles, que nos trae su reportaje semanal, pero además con unas invitadas muy especiales. Así es. Muy buenas noches, Manuel. Esta noche nos va a presentar un Fuera de Foco que te ha tocado la fibra sensible. ¿Exactamente por qué? Porque es gente que da vida, que regala vida. Y hoy hemos hecho coincidir, ellas no lo esperaban, la emisión de nuestro reportaje con... Tenemos unas invitadas especiales. Eso. ¿Quiénes son? Con esta mujer y esta otra mujer, madre e hija, y tengo que decirte que son protagonistas del reportaje. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, se lo verás dentro de un momento. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta vemos Fuera de Foco. ¿Y entonces el dragón qué es? El dragón es una enfermedad que está, entra en tu estómago y empieza a matar a todo lo que te mantiene bien. Lo empieza a romper todo. ¿Generaste en tu barriga a un dragón? No, pero el dragón no se genera. El dragón entra sin más. Sigue nuestro foco alumbrando. Buenas noches en esta noche de lunes y nos centramos ahora en nuestro Fuera de Foco de esta noche. Que tiene como protagonistas a personas como Adela y como Mónica, que han estado con Manuel, que le han contado su historia. De nuevo una historia de superación y de victoria también, hay que decirlo. De superación y de victoria de una mujer, hay que reconocerlo. Pero Adela, la madre de Mónica, es una canaria echada para adelante, una jocicuda que eres tú. Es verdad. Estamos hablando de que hace bastantes años, ella cuando era una chiquilla, cuando Mónica era una chiquilla, su madre hizo unos esfuerzos, pertenecen, son una familia modesta. Y ella y su marido, con la ayuda de muchos canarios organizando luchadas por ahí, benéficas, etc. Ella trasladó a su hija hasta Barcelona para ser la primera trasplantada de hígado. La tercera de España, pero la primera canaria trasplantada, efectivamente, trasplantada. Hay que decir también que de aquellas niñas que fueron trasplantadas, es el caso de Mónica, si no recuérdame tú, corrígeme, Mónica. De esas tres niñas que vivan, que hayan sobrevivido, solo tú. Solo yo. Bueno. Sí. Un esfuerzo tremendo, eh, Adela, me imagino, eh. Qué bueno. ¿Te acuerdas de la luchada que te organizaron en el barrio para echarte una mano? Sí, sí, en el Escobonal. ¿En el Escobonal? Sí. ¿Y te fuiste para Madrid sin nada? No, para Barcelona. A Barcelona, sin nada. No, con lo que tenía, poquito que tenía. Bueno. Mira, esta es una de las partes, Roberto. Nos hemos encontrado con gente maravillosa, pero sobre todo detrás de todas esas vivencias maravillosas, un montón, de otra cantidad enorme de gente, canarios generosos, porque somos la comunidad más generosa en donaciones, corríjame si me equivoco, de Europa, pues si no, pues vamos hasta sobrados. Ahí va el reportaje. Bueno, el año llegó. Bueno, el año llegó. Carmen, ¿cómo fue el día en el que te comunicaron que Darío estaba enfermo y padecía leucemia? Hombre, pues imagínate, el peor día de nuestras vidas, porque pasas de tener un niño completamente sano y normal, pensando que era un simple catarrito que se repetía y te dan la noticia de que a partir de ese día tu vida va a cambiar. Y a partir de ahí, ¿cómo transcurre todo después? Pues en el momento en que nos dicen que la analítica ha salido mal que tenemos que ingresar, pues ya de entrada nos pegamos un mes y medio ingresados en el hospital, pues ya confirmando el diagnóstico, con transfusiones de sangre, de plaquetas. Has dicho ingresados, porque ingresas tu hijo día y noche pendiente del crío. Pendientes, claro. Al principio estás que no te ubicas, no sabes lo que es, no sabes cómo afrontarlo, no sabes cuál es el tratamiento que le van a dar. Tuvimos siete meses con quimioterapia, pero hay algunos casos en los que la quimio no es suficientemente fuerte como para acabar con las células malas, diciéndolo así. Tardaron aproximadamente como dos meses y el trasplante se hacía en Barcelona, porque aquí a nivel canario aún no se hacen en pediátrico y no tuvimos que ir a Barcelona. ¿Se fueron tu marido, tú y el crío? Sí. ¿Durante cuántos meses? Pues estuvimos allá cinco meses. En el momento en que te dicen que tienes que encontrar un donante, que ya no está ni siquiera en manos de la medicina, sino que hay que buscar a una persona y no sabes si va a aparecer o no, no sabes esa incertidumbre, ese miedo a perderlo, yo creo que es lo peor que hemos vivido. Darío, durante todo el proceso, él nunca ha perdido la sonrisa, siempre ha estado contento, incluso en los peores momentos en los que nosotros decíamos, Dios mío, de esta no salimos. Ahí siempre estaba él diciendo, va a salir todo bien, ¿verdad mamá? Va a salir todo bien. Darío nació el 23 de septiembre del 2010, pero ahora tenemos otro cumpleaños que es el 19 de diciembre, que es cuando a él le hicieron el trasplante de médula. A ese le llaman cumpleaños, a ese le llaman cumplevidas. Cumplevidas, correcto, sí. Ya vamos en busca del tercero ya. Aprovecho para darte una camecita con nuestro logo. Oye, muchas gracias, dona médula, dona vida. Nunca te rindas y siempre fuerte. Y solo puedo dar gracias a todos los que me han apoyado, a mi familia y a la vida. Siempre fuerte. Siempre fuerte y que nunca hay motivo para rendir sed. Vamos ahí, siempre. Cuéntame una cosa, Darío. ¿De qué va el cuento del dragón y don Quimio? Quimio, cuando estás malo y te pones las células, va a estar bien. O sea, hay algunas veces, si te quedas calvo, pues es que ahí está Quimio. Y entonces el dragón, ¿qué es? El dragón es una enfermedad que está, entra en tu estómago y empieza a matar a todo lo que te mantiene bien. Lo empieza a romper todo. ¿Cuándo viviste eso? Cuando está malo. O sea, tú estuviste malo, estuviste enfermo. Sí. Y generaste en tu barriga a un dragón. No, pero el dragón no se genera. El dragón entra sin más. Empieza a comerse todo lo que te mantiene bien. ¿Y cómo vences al dragón? Mi hijo mío intentó vencerlo y no pudo. Y ahora, ¿tú ya no tienes dragón? No. Pero pasa una cosa. Que puede ser que haya un Quimio más fuerte que el otro. Que el que me ayudó a mí. Más fuerte. Si un día alguien preguntar por mí Diz que viví para te amar Antes de ti Só existí Cansado y sin nada para dar En 2009 me detectan una enfermedad inmunológica Autoinmune Y en 2014 Es cuando todo se complica un poco más 2015 ya empieza un fallo renal bastante gordo Y como entré en diálisis Pues claro, la única solución era el trasplante El trasplante renal Veía que mi hija cada día se iba apagando más Porque se iba apagando Terminaba la diálisis Y era un continuo desazón Nervios Intranquilidad Pues no sabíamos cómo iba a salir de la diálisis Si esto iba a seguir Entonces el proceso era lento Fue en el momento cuando ella dijo No me opero Y entonces dijimos Iba mi otra hija Y yo Y le dije Que no te operas De eso nada Tú tienes que luchar Cuando volvimos a entrar a la consulta La doctora dijo Pues habrá que hacer un trasplante Y lo más importante Y tal vez posible Que sea un donante en vivo Y ahí fue que le dije Yo la primera Y ella me quedó mirando así Como sorprendida Y le dije ¿Por qué me miras sorprendida? ¿Hay alguna razón? Me dijo No, ninguna, ninguna Y cada prueba que hacíamos Iba saliendo resultado positivo Y yo cada día más contenta Más alegre Yo no me lo creía Para mí era la última posible Sí, sí, es verdad Que nadie Y yo sí Yo siempre desde un principio Dije Yo lo voy a hacer Podría decir que es el momento más feliz de mi vida Cuando mi madre me llama Por teléfono Y me dice Sí Soy Soy la donante Soy la candidata Somos prácticamente 100% compatibles Y soy yo la que te voy a dar el riñón Yo no puedo No puedo explicar con palabras Lo que supuso No solo la felicidad El estado de euforia El estado de shock En el que me quedé Sino sobre todo el alivio Yo me emociono Me emociono De una prueba me hicieron tres veces Porque no se lo creían No creían que podía Que esa prueba fuera tan fiable Y bueno Yo lo único que puedo decir De que soy feliz Estoy completamente dichosa Por tenerla a mi lado Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo a mi esplendor Creemos que ha sido como una especie de derrame cerebral Una cosa así Y se fue de golpe Le dio un dolor muy fuerte de cabeza Y entonces se cayó al suelo Ya vino una ambulancia Intentaron recuperarla Vino otra No podían Vino otra Y al final ya dijeron Que no había nada que hacer Georgina ¿Qué recuerdos tienes De tu hermana María Mercedes? Pues todavía muchos Y espero tenerlos durante mucho tiempo Somos una familia bastante unida Somos muchos hermanos Somos 11 hermanos Hemos perdido dos Ella es la última Era la hermana mayor Hace un año y poco Que se murió Entonces pues Somos 6 hermanas 5 hermanos Entonces pues Como todas las grandes familias Pues estamos siempre juntos Estamos siempre Viéndonos Comiendo juntos ¿Sabías que ella había decidido en vida Donar a donar sus órganos? Sí Además que Ella lo repetía Y lo repetimos todos nosotros Constantemente Y creo que esa es una muy buena idea Porque en el momento Ya en ese momento ¿Para qué quieren esos órganos? ¿Para qué? Ahora en ese momento Es el momento de ayudar a todas las personas Que están enfermas Y que están implorando día a día Minuto a minuto Que un órgano Para poder seguir sobreviviendo ¿Alguna vez te has planteado Que hay alguien que tiene vida Gracias a tu hermana? Sí Mucho Siempre Desde el primer momento Y siempre lo he dicho Y cuando a mí me pase Exactamente lo mismo Ojalá Se puede aprovechar algo Y alguien puede vivir Gracias a mis órganos Y ya yo no los quiero Yo no lo quiero Que la gente me recuerde Por mis buenas cosas Por las malas también Por supuesto Pero Espero que no sea mucho Pero lo cierto es que sí Que estamos además Todos mis hermanos Mis hermanas Sus hijos Sus tres hijos Su marido Estamos todos muy orgullosos ¿Te emociona? Hombre Porque es mi hermana Y porque Porque creo que es un acto De solidaridad Que debemos hacerlo Todos Absolutamente todos Es imprescindible Que nos ayudemos Unos a los otros Y sobre todo En ese momento Yo lo que me pregunto Siempre ¿Para qué? O sea Tú has disfrutado De una vida Ha terminado tu vida Deja que otros vivan Ayúdenles a vivir Si antes nuestros donantes Tenían Pues menos de 45 años Más del 50% Ahora La mayoría de nuestros donantes Son personas mayores Realmente los donantes Son nuestros abuelos Esa es la realidad Y ese perfil Que es probablemente Por donde yo interpreto Que venía tu pregunta Es el cambio del perfil En los últimos años En el procedimiento De donación Y que es brutal El cambio que se ha dado Y nos hemos podido adaptar Gracias a que las personas mayores Donan Se calcula Que en un trasplante estándar Desde el que se inicia La donación Hasta el trasplante Intervienen Más de 100 profesionales Sanitarios Y no sanitarios Es importante donar Porque Se regala vida Es decir En esta sociedad En que un minuto de vida Somos Disfrutamos tanto de la vida Hay personas En que La ciencia médica Ya no le puede ofrecer Ni ofertar nada más No hay antibióticos No hay cirugía No hay ningún tipo de tratamiento Que no sea un trasplante Y si en ese momento O en el tiempo que tienen Espera de ese trasplante No hay alguien Que done sus órganos Esa persona se muere ¿Con qué edad te operaron? Con nueve años Nueve años ¿Qué era lo que te pasaba? Pues con seis años Empecé A ponerme mal Me crecía la barriga Me ponía el color de piel amarillo No sabían qué era Hasta que Un estudio Una biopsia Y un estudio Y me diagnosticaron Cirrosis hepática Entonces no había Nada que hacer Solo Esperar Y Y bueno Con el tiempo Fui a Barcelona Mi madre Insistió en que Me vieran fuera Fui a Barcelona Vallebrón Y allí Habían operado A dos niñas Bueno Una en Belviche Y otra en Belviche Le habían hecho Trasplante de hígado Una de las primeras operaciones ¿No? Si Las dos primeras niñas Habían sido de España Allí en Barcelona ¿Estableciste contacto Con las otras personas Que en tu misma etapa Tu misma época Fueron intervenidas? Si Hice muchas amistades Bueno Ya son como familias Porque Son muchos años allá Algunas ya no están Algunas ya no están Tristemente Fui dejando Bastantes amigos Y amigas Por el camino Cuando observas Estas imágenes Del pasado ¿Qué ¿Qué cosas Piensas? Pues ahora mismo Pienso que fue Una verdad Por los pelos Porque Fue estar allí En el momento Justo Para Para ese hígado Para que ese hígado Fuera para mí Y fue por Por los pelos Sí ¿Hubo alguna recaída después? Sí Tuve muchos rechazos En En 12 años Que estuve Con ese hígado Luego a los 12 años Tuve un rechazo Muy fuerte Brutal Y ahí otra vez A la UBI Y otra vez A lista de espera No tuve ni el alta Fue esperar En la planta Sobre la marcha Me salió otro Otro donante ¿Qué papel Juega tu madre En todo este proceso? Fundamental Sin ella No estaría aquí Porque ella luchó Al principio Para que Me enviaran fuera Los médicos No querían Porque no había solución Ellos decían Que no había solución Y ella vio el lujo En otro lugar Y lo peleó ¿Cuál sería El adjetivo Para definir A tu madre? Madraza ¿En algún momento Temiste por la vida De tu hija? Yo siempre estaba nerviosa Siempre empecé Me cogía de la pared Porque no Ni me daba por comer Yo creo que en cuatro meses Bajé 10 kilos Y no sé Es que no me daba Ni por comer Ni Desde que Mira por la mañana No eran las 8 Yo ya iba corriendo Para la De entrada Me quedaba con ella En una silla Plástica Qué valor El de tu madre ¿No? Porque hasta mis hijas Dicen Pero en el tiempo Que era tan Sin haber salido nunca De la isla Quiero que bajes una cosa Sí Vale Ya tengo aquí En mi iPad Moni Te queremos mucho Por tu fuerza Por ser como eres Mónica Te queremos mucho Hola hermanita Que sepas que te admiro muchísimo Porque has pasado por muchas cosas Y sigues adelante Con mucha fuerza Te queremos mucho Muah ¿Quién era Lola? Pues Lola era una mujer Que nació en el año 55 En este barrio Y era una mujer Con muchas inquietudes Y que tiene una capacidad Muy grande De unir Y ella quería Una asociación de mujeres Entonces Para las personas Del barrio Y por todo Para ayudarnos a todas Ay que los cojitos No tienen que comer Nada Mi niño Y no que estuviera borracha Pero si ella Debería alegrita Bueno Si estaba medio borracha Bueno si estaba borracha Qué importa Ya estábamos todas No es en sí Una lista de valores Es un estilo de vida Lo que transmitía Por lo menos para mí Cada barrio Debería de tener Una Lola de la Rosa El peor día de mi vida Fue este El día que Si eres algo creyente Algo Tú le preguntas Al que está arriba Bueno y por qué Bueno hay una muestra De nuestro próximo Fuera de Foco Pero aquí ya lo saben Con dos de las protagonistas Del Fuera de Foco De hoy Ellas también Qué interés Y qué alegría Que nos trasladan Fíjate El caso de la próxima semana Es de gente valiente El caso de Lola Hay muchas Lolas Muchas mujeres Emprendedoras Luchadoras Que han hecho mucho bien Por la sociedad canaria Y por las mujeres de Canarias Pero cuánto bien No han hecho Otro tanto de mujeres Como esa madre que veíamos Con ese crío De la Orotava En Tenerife O como el caso De Doña Adela Que se llevó la hija Hasta Barcelona Sin saber para dónde iba Sin saber para dónde iba ¿Sabías catalán? ¿Tú algo aprendiste? Ni lo aprendiste Algo aprendiste Oye ¿Cómo se han visto Mónica? Muy bien ¿Sí? ¿Les ha gustado? Sí, sí Muy bonito Bueno Este era nuestro homenaje Roberto No a los receptores De todos esos trasplantes Y donaciones Que afortunadamente Son muchos Sino a la sociedad canaria Que habla de su grandeza Y de su generosidad Porque estamos a la cabeza En donaciones Y yo creo que eso es Hay que celebrarlo Que es magnífico Son la prueba La prueba Perfecta, evidente De cómo se ayuda ¿Verdad? De cómo se ayuda poquito 32 años ya Muchas gracias Te vamos a acechar Te acechamos ahora Desde el público Venga, quédense con nosotros aquí Bueno, pues vamos con la noticia Política y judicial De las últimas horas Miren, en febrero de este año El ex vicepresidente Segundo del Cabildo De Gran Canaria Juan Manuel Brito Tuvo que dimitir De sus cargos Dejar los cargos Que tenía dentro del Cabildo Tras su expulsión De Podemos Pues bien Un juez Acaba de dictar Una sentencia En la que Da la razón A Juan Manuel Brito Y considera Que se violaron Sus derechos fundamentales Con su expulsión Es más Obliga a readmitirle Dentro del partido Es nuestro invitado De esta noche El que fuera uno De los hombres Fuertes de Podemos En Gran Canaria Vio su trayectoria Cortada en enero De 2017 Tan solo Tres meses después De que la comisión De garantía De la formación morada Le abriera expediente Los motivos Las denuncias internas Por supuestas irregularidades En contrataciones Y la doble militancia Sin embargo Para Brito Esto formaba parte De una campaña Orquestada en su contra Vengo padeciendo En el último año Y medio Casi dos años De acoso político Por parte de la dirección Canaria de Podemos Contra mí Esta expulsión Dejó en el aire El pacto tripartito En el cabildo De Gran Canaria Se iniciaba así Un cruce de declaraciones Entre el presidente Del cabildo Antonio Morales Y la que fuera Secretaria general De Podemos En Canarias Mary Pita Que se le expulse De Podemos No lo obliga A abandonar El grupo de gobierno No le impide Que siga percibiendo Remodelaciones Públicas La organización Que lo pone La que tiene Esa decisión Suberana Y si lo ha expulsado Por una mala praxis Él tiene que asumir Que es así El señor Morales Que no puede Reinterpretar Las normas de Podemos La tensión Seguía en aumento Y en febrero de 2017 Brito comparecía Para anunciar Su renuncia Al cargo público Que aún no estentaba En el cabildo Y afirmar Que seguiría peleando Por sus derechos No solo he decidido Dejar el gobierno De Gran Canaria Sino que además Abandono el acta En el cabildo De Gran Canaria Once meses después Los juzgados Reconocen la vulneración De sus derechos Fundamentales Y anulan su expulsión Hasta tal punto Ha llegado Esta campaña De acoso personal Y político Que han tenido Que saltarse La constitución Y vulnerar Los derechos Fundamentales Para obligarme A salir De la política En este caso Del cabildo De Gran Canaria La formación Morada Ha remitido Un comunicado En el que manifiesta Su respeto Ante la resolución Judicial Y reitera Su negativa A que Brito Pueda tener acceso A cargo dentro Del partido O tomar parte En un proceso De primarias Esta noche Conoceremos De primera mano Las impresiones Del protagonista De una de las crónicas Políticas Más tensas Más tensas De 2017 ¿Volverá Juan Manuel Brito A Podemos O se decantará Por otro rumbo En política ¿Ha sido víctima De una casa De brujas Orquestada En su contra? Algunas de las cuestiones Que vamos a preguntar A nuestro invitado De esta noche Juan Manuel Brito ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Bueno pues ya está Usted en Podemos Otra vez ¿No? Por resolución judicial Por lo menos Lo que pasa es que Si pensaba quedarse ahí Me da la sensación De que mucho tiempo No va a ser Porque dice La dirección de Podemos Que en cuanto resuelva Unos asuntos De nulidad De procedimiento Probablemente Se le vuelva a expulsar Bueno yo creo que Esto demuestra Que O no quieren entender Lo que dice Esa sentencia O no quieren Ver más allá La sentencia no dice Que sea un problema De procedimiento Dice que se vulneraron Mis derechos constitucionales Son dos cosas Bien distintas No ha sido un error De un procedimiento En el que ha habido Algún tipo de fallo Sino que ha habido Vulneración De dos derechos Fundamentales De la constitución Y por lo tanto Me parece que Remitirnos eso A una cuestión de forma Ya empieza a dejar ver Que realmente No quieren asumir Que efectivamente Ha habido personas En ese partido Que han Vamos Que se han comportado Si no plantearan Su expulsión ¿Seguirían en Podemos? O ya eso es Un capítulo cerrado Para usted Ya se siente satisfecho Con la sentencia judicial Y ya es suficiente Esa etapa El daño personal Que se me ha causado En todo este tiempo Es irreparable Yo creo que los efectos políticos Son los que son Pero hay una cuestión Que para mí Es muy importante Y es que Yo dije el 8 de febrero Que el pacto Se iba a romper Que eso no acababa El pacto en el Cabildo En el Cabildo de Gran Canaria Se iba a romper Que eso no iba a acabar Con el problema Que mi expulsión No iba a solucionar Nada de eso Un mes después Se rompió Unilateralmente Por parte de Podemos El pacto En el Cabildo de Gran Canaria Y dije también En esa comparecencia En la que presenté Mi dimisión En el Cabildo de Gran Canaria Que se habían vulnerado Mis derechos Que iba a ir al juzgado Y que el juzgado Me iba a dar la razón Y hoy me han dado la razón Y eso es una victoria Ética y moral Y con eso se conforma Yo creo que la ética Y la moral Son más importantes Que la política Pero que hizo usted Señor Brito Permítame la expresión Cabrear a tanta gente Dentro de Podemos Porque había una carta De 90 firmantes De círculos Cargos públicos orgánicos Prácticamente Desde que fue usted Elegido Desde que Entró en el gobierno Del Cabildo Para que se le expulsase Del partido ¿Por qué? ¿Qué hizo realmente usted? Bueno La carta en realidad Fue al final Del año 2016 Cuando se presentó Justamente cuando Se acaba una suspensión Cautelar de militancia Y ya no hay ninguna razón Para mantener esa suspensión Se inicia la última fase De la operación De acoso y derribo A la que fui sometido Durante un año y medio Esa carta que estuvo Firmada por personas Que ni siquiera Eran algunos de ellos Inscritos en Podemos Familiares Y personas que Bueno Que no tenían ninguna Representación Dentro del partido Fue utilizada Como digamos El inicio De toda una operación Que terminó Bueno Con ese procedimiento De expulsión Y que bueno Yo siempre me he preguntado Si tan convencidos Estaban de que había Tanta injundia Para expulsarme ¿Por qué tuvieron Que vulnerar Mis derechos constitucionales Y los propios estatutos Del partido Que es otra cosa Que dice la propia sentencia Se dice vulnerar sus derechos Pero hubo quien Empleó expresiones más duras Creo que Antonio Morales Habló incluso De asesinato Civil y político De alguna manera Empleó esa expresión ¿Qué se sintió de esa manera? Bueno Yo es que creo Que ha habido Una campaña De acoso personal Y de persecución política Durante un año ¿Cuál ha sido la causa? La causa fundamental Ha sido Que hay una parte importante De la dirección de Podemos Que consideró Que el pacto Del cabildo de Gran Canaria Era un problema Y que participar En ese pacto A pesar de que lo hubiesen elegido El 73% De los inscritos En una consulta Que se hizo en su momento Era un problema Pero no un problema Para la sociedad canaria Sino un problema Para la propia dirección De Podemos Por lo tanto Supeditaron Lo que yo creo Que era la referencia Fundamental De cambio en Canaria A intereses partidistas ¿No? Como yo no representaba eso Como yo representaba Digamos Todo lo contrario En el sentido De que Muchos de los que estábamos ahí No solo yo Ni compañera María Nebot Y una mayoría De personas Creo que Dentro de Podemos Gran Canaria Pues empezaron Esa campaña De acoso político De acoso personal Y de persecución política Contra mí ¿No? Hoy Podemos no ha dicho nada Señor Juan Manuel Brito En principio todavía Ha guardado silencio Ahora me va a decir usted Cómo interpreta Ese silencio Pero dentro de un momento Justo después de una pausa Volvemos enseguida Las autoridades han decidido Pegarles un tiro En la cabeza A estos pobres animales Hay alternativas Más humanas A las cuales no se les puede Infligir un sufrimiento Gratuito E innecesario No podemos poner En riesgo La biodiversidad Única De las islas de Canaria Por unos animales Introducidos Las cabras Deben de estar Con sus ganaderos Dos datos Que extraemos Buenas noches De nuevo En este foco Esta noche Con nuestro invitado El que fuera Vicepresidente Segundo del cabido De Gran Canaria Juan Manuel Brito Tras esa sentencia Que obliga A Podemos A readmitirle En sus filas Una Que él va a permanecer En Podemos Por lo pronto Usted no va A forzar su salida A ver qué es lo que Que es lo que pueda pasar Y en segundo lugar El silencio de Podemos Que no sabemos Cómo interpreta Que es lo que le preguntaba Justo antes de la publicidad Bueno, con respecto A lo primero Yo permaneceré En todo caso Yo lo que no puedo permanecer Es en un partido En el que se vulneran Los derechos constitucionales A mí, digamos Mis ideas Y mis principios No me lo permiten Yo solo puedo estar En un partido Digamos que defienda Bueno Que sea puramente democrático O sea muy democrático Y que yo considero Que sea muy democrático Un partido que asume Que cuando se vulneran Los derechos fundamentales De alguien No responde De la manera adecuada Que es pidiéndole responsabilidades A quienes han hecho posible Que se vulneran Los derechos fundamentales No puede ser un sitio En el que yo participe Por lo tanto El silencio Pues me parece Un mal presagio ¿No? Porque significa asumir Por parte del partido Que no fue una cuestión De unas personas Que lo hicieron Sino que efectivamente Fue el partido Y lo asume como tal Vamos a decirlo así ¿No? Por lo tanto Me parece un mal presagio ¿No? Que no se afronte Pues la contundencia De una sentencia Que claramente Lo dice ¿No? Pero va a seguir en política Yo siempre digo Que estar en política Es mucho más Que estar en una institución Y por lo tanto Que llevo en política Muchísimos años ¿No? Aunque no haya estado En la política institucional ¿No? Para mí la parte De la institución Es una parte De ese compromiso Que tengo Con cambiar las cosas Y creo que la política Es un concepto Mucho más amplio Que el de la política institucional Me imagino que me pregunta Si voy a hacer Por seguir en la política institucional Y yo pertenezco A Así se puede Pertenezco a un partido político Que bueno Que tiene una trayectoria larga Que estamos intentando Impulsar en Gran Canaria Y por lo tanto Bueno Desde esa posición Seguiré haciendo también La acción política Y creo que en Canarias Lo que es necesario Justamente para impulsar El cambio que promueve Si se puede Y que promovía Podemos Desde su formación Y por eso nos metimos A trabajar ahí Es generar pues bueno Un proceso Lo más amplio posible Incluyente Para impulsar las ideas Que defendemos Dos preguntas Que no las hago yo directamente Sino nuestros compañeros De la cadena serie De Canarias en hora Santiago Moreno Y nuestro compañero también De Canarias en hora Que tienen una pregunta Que hacerle Después de que La justicia Haya ajustado cuentas En el enfrentamiento Que mantenía usted Con Podemos Si es así Que es lo que va a hacer Liderando Si se puede Aquí en Gran Canaria Se va a presentar Por esas siglas Señor Brito Una de las personas Que participó En el expediente De expulsión suyo De Podemos Es la actual Secretaria general Del partido Noemí Santana ¿Considera que Con esta resolución judicial Debería dimitir De su cargo Como secretaria general? Empecemos por la segunda Por la segunda Bueno yo creo Que todas las personas Que participaron De una manera u otra En este proceso Deben asumir Sus responsabilidades Políticas De entrada Eso significa Que deben dimitir Eso irá Con la capacidad Que tenga Cada una de ellas Si no ¿Cuáles son Las responsabilidades Políticas? Si yo fuese Esa persona Dimitiría Si a mí se me acusase De vulnerar Derechos constitucionales De alguien Derechos fundamentales Dimitiría Lo que no parece Muy coherente Es que estar Constantemente Digamos Reivindicando Un código ético Y una actitud ética Ante las cosas Y cuando luego Llegan las circunstancias Que tienen que poner Sobre la mesa Comportamientos Consecuentes Con un comportamiento Ético Digamos Con unos principios Y unos valores Se mire para otro lado Yo creo que eso Al final convierte La ética En una especie De abstracción O cajón vacío En algo discursivo Pero la ética No es solo eso Tiene que tener Digamos Una traslación Entre las actuaciones De las personas Queda respondido Pedro Guerra Santiago Moreno Le preguntaba Por si se puede Bueno yo creo Que el proyecto De si se puede En Gran Canaria Es un proyecto Que tiene unas dimensiones Distintas Al que ha sido Si se puede En Tenerife Nosotros apostamos Por ese proyecto Estamos en un proceso De un trabajo Bueno Sereno y continuado De intentar implantarnos En el conjunto De la isla Pues contactando Con distintos sectores Activos Con realidades Municipalistas Que tengan cierta implantación Y estamos en ese proceso Salimos de un congreso Que celebramos En el mes de junio A nivel de toda Canarias Hemos formado Por primera vez Una coordinadora A nivel canario Una coordinadora Nacional canaria Y si se puede Y bueno Estamos intentando De alguna manera Impulsar ese proyecto Para que bueno Sea un instrumento Que dé Bueno Salida a las demandas De cambios De una parte importante De la ciudadanía ¿Qué daría si se puede Al electorado Que no de Podemos? Porque Usted puso su ilusión Y su proyecto En manos de Podemos En su momento Bueno Y si se puede Participó también Activamente En la configuración de eso Yo creo que no se puede Entender el fenómeno de Podemos Sin la aportación De si se puede En Tenerife Por ejemplo Ahora que se paran ¿Qué aportaría uno Respecto O a diferencia Del otro? Yo creo que si se puede Es un proyecto Que tiene tres ideas Fundamentales En primer lugar Es un proyecto De base municipalista En donde el municipalismo Juega un papel importante Su recorrido en Tenerife Es un recorrido Que le avala Como opción municipalista Con una presencia importante En muchos municipios De la isla Entre ellos En Santa Cruz ¿No? Entre ellos En Santa Cruz Donde tenemos cuatro concejales Creo que además Es un proyecto Que tiene una fuerte vinculación Con los movimientos sociales Alternativos Más novedosos Yo compartía con Podemos En un principio Por lo menos ¿Qué queda de esa parte De Podemos De voz De las clases Que no tenían O de las personas Que no tenían De las bases Que no tenían En un momento dado ¿Qué ha quedado de todo eso? Bueno yo creo que Podemos se ha ido Desinflando progresivamente ¿No? Pero básicamente Porque ha estado Demasiado tiempo Insimismado en procesos internos Y ha olvidado Que la política No son procesos internos Sino que es mucho más que eso Hay que mirar mucho más A la sociedad Y hay que mirar mucho Y hay que poner por delante Los problemas de la sociedad Frente a las cuestiones internas ¿No? Y este en mi caso Es un ejemplo De dedicación absoluta O en el caso Del Cabildo de Gran Canaria Es un ejemplo absoluto De cómo se Digamos Supedita la acción política A las cuestiones internas Y de poder ¿No? Pero no quiero dejar De decir una cosa Si se puede Sobre todo Es un proyecto Yo creo que De orden canaria De vigencia canaria Y esto es muy importante Yo creo que en este momento Además en el que se está planteando Por ejemplo Toda la cuestión De la reforma De la constitución Si se puede Puede aportar muchísimo En la idea De constituir Una opción de cambio Que contribuya Desde Canarias Con propuestas Para Canarias Y desde Canarias ¿No? Que se mantiene En el Parlamento de Canarias Juntos Si se puede Y Podemos Lo que sucede Es que hay personas Militantes De si se puede Que ocupan Cargos públicos Dentro de Podemos En el caso Del Parlamento de Canarias Con Paco Deniz Y en el caso Del Cabildo de Tenerife Con tres compañeros Y con una compañera Tendrán que explicar Todo eso En un momento dado El electorado Es que hubo Un momento En el que se dio Una situación Digamos De convergencia De todo eso Y bueno El futuro dirá El futuro dirá Y será si se puede Quien decida libremente Con quién Y con qué Irá en el futuro No es una decisión Yo quiero decir Que yo no lidero Si se puede En Tenerife Soy uno más De los que participa En esa dirección Si se puede dirá Si se puede Incondicional Si se puede dirá Que si se puede Bueno Claudia y Francisco Pomares Le quieren hacer Algunas preguntas Paco adelante Buenas noches Señor Brito Mire La verdad es que Roberto ha intentado Conseguir que usted Declarara si va a seguir En Podemos O no va a seguir En Podemos Y usted como que Le ha dado un poco De vueltas al asunto Yo entiendo Que resulta Difícil posicionarse Claramente Cuando no sabe Todavía Ni si cuál Cuál va a ser La posición De si se puede Yo le he entendido Que sí Yo le he entendido No sabe No contesta Pero a lo mejor Es que estoy lejos Y no lo he entendido bien Yo básicamente Creo que Que resulta Lógico y razonable Que usted Haya dado esta pelea Porque Se produzca un reconocimiento De que sus antiguos compañeros Tuvieron un comportamiento Indecente con usted Eso me parece razonable Pero me cuesta entender Que pelea usted Por seguir en un sitio Donde no le quieren Ha dicho usted Hombre Si el conjunto del partido Respalda las decisiones Que tomó la dirección Del partido En un momento determinado Tampoco pinto mucho allí Me parece que eso es lo que Ha dicho de alguna manera Pero yo Me gustaría Que contestara más claramente ¿Es verdad Que le contestó a Roberto Que sí Y yo no me enteré? Un sí condicional Ah bien Yo no voy a estar En un partido En el que se vulneran Derechos constitucionales Pero bueno Ya se han vulnerado Derechos constitucionales Y en el que no pasa nada Cuando personas de ese partido Vulneran derechos constitucionales Evidentemente Es lo que quiero decir Ha habido personas Que con sus actuaciones Desde su responsabilidad política Han contribuido A vulnerar derechos fundamentales En este caso Mis derechos fundamentales Si no sucede nada Significa que el partido Asume que en su política Cabe vulnerar derechos fundamentales Y yo no podré estar En un partido Por coherencia con mis ideas En el que eso se da Como digamos Como carta de naturaleza De ese partido Si el partido Digamos que Dice que hay que asumir Responsabilidades Por parte de esas personas Pues entonces diré Bueno pues entonces Están demostrando Que efectivamente Fue un problema De que hubo gente Que hizo Utilizando sus cargos Una serie de acciones Para vulnerar mis derechos Por eso digo Que el partido Tendrá que responder Para mí la pregunta Importante Porque es verdad Que desde el punto de vista Político Los efectos Digo con respecto A mi posición política Son los que son Yo lo he escuchado Se lo he escuchado Decir varias veces Y además con toda La razón del mundo Ahora bien Por eso digo Que lo que realmente Me parece a mí Que tendríamos Que poner el acento Es si realmente Un partido como Podemos Es capaz de permitir Que se hunderen Derechos fundamentales En ese partido En su partido Y creo que esa es la pregunta Que en este momento Toca hacerle Más que responder Pero si usted Si usted me lo permite En realidad Más que un sí condicional Lo que está dando usted Es un no retrasado Porque usted ya sabe La respuesta a esa pregunta Usted tiene asumida Que la respuesta a esa pregunta Es que Podemos No va a hacer nada Por modificar la situación Que se produjo Bueno Veremos Le hacemos una apuesta Si usted quiere No, no Yo no apuesto nunca Y menos con Podemos Claudia Buenas noches Señor Brito Yo quería hacerle Dos preguntas La primera Si esto Lo que le ha sucedido A usted Le recuerda Un poco A la vieja política Siendo Podemos El protagonista Y si se encontrara usted Con Pablo Iglesias Por ejemplo ¿Qué le diría al respecto? Bueno Vamos a ver Lo primero es Todo lo que ha sucedido Y muchas cosas más Desde mi punto de vista Que vienen sucediendo Está muy lejos De ser Algo que supere Los grandes problemas Que desde mi punto de vista Tiene la política La política No es un problema Desde mi punto de vista De que si están buenos O malos políticos Sino que En realidad La política Es una acción Que ha ido acumulando Males intrínsecos A lo largo de su desarrollo ¿Qué sucede? Que la nueva política Venía de alguna forma A cambiar ciertas dinámicas Y la principal dinámica Era que Los asuntos De la gente Por decirlo En el lenguaje Que venimos utilizando Estaban por encima De las luchas de poder Que la dinámica política Que se había impuesto Era una dinámica Que estaba vinculada Al ejercicio del poder En todos sus sentidos Por encima de los problemas De la gente Es decir Se desvinculaba De los problemas De la gente Y eso estaba Supeditado A esa dinámica De poder Pues bien Lo que ha sucedido Es que se ha dado Una dinámica De pelea por el poder Para apartar del poder A una persona O a personas En plural Porque no es solo mi caso No es solo mi caso Seguramente mi caso Es el más sangrante Pero aquí hay muchos más casos En este proceso Y se han dejado de lado Otro tipo de circunstancias El caso para mi Más evidente Es como se ha abordado El pacto En el Cabildo De Gran Canaria Que era un pacto Que nosotros defendimos Porque pensamos Que podía desarrollar Políticas En favor del cambio Que nosotros Aspirábamos a impulsar Y sin embargo Se va en contra De ese pacto No porque se esté En contra de las políticas Que se van a desarrollar Sino porque ponía en peligro La posición de poder De un grupo Concreto dentro de Podemos Evidentemente Eso es de la viejísima política ¿Pienso que ha habido juego sucio? Bueno, ha habido juego O sea, contra usted Me refiero a esas acusaciones Personales gravísimas Que fueron archivadas Por un juez en un momento dado Y en la que no sé Si usted piensa Que pudo haber detrás También intención Por parte política Contra usted Bueno, yo le puedo responder Con la información De la que yo cuento O llevo contando De hace un tiempo Es decir Yo creo que detrás De esa denuncia Y detrás de la filtración Y de sacar a la luz pública Todo eso Hubo un interés político La información que yo tengo Es que esa No vino de Podemos Efectivamente Ahora bien Que se ha utilizado Por parte de Podemos Eso para En esa campaña De acoso personal Me parece Vamos, más que evidente Porque está En todos los medios De comunicación Una vez tras otra Intentando sacar el tema Repitiéndolo Etcétera En la redacción Señor Brito Está nuestra compañera Mavia Arteaga Con preguntas También para usted De los oyentes Que nos están viendo Justo en este momento Pues sí Roberto Tenemos que decir Que palabras Y preguntas Algunas Un tanto Duras Para nuestro Invitado Vamos a comentarlas Si les parecen Por una parte Gabriel Desde Gran Canaria Quiere preguntar ¿Devolverá a Brito Las subvenciones Dadas en Acción En Red? Además Hace una segunda pregunta También ¿De qué ha cobrado Brito Desde que renunció A su cargo En el Cabildo? Eso es por una parte Y desde Gran Canaria También María Nos comenta ¿Por qué incumplió El dar su parte Económica Que juró dar Y cobrar el sueldo Acordado Cuando se presentó A las elecciones? Como digo Pues algunos comentarios Duros Que bueno Vamos a ver Si podemos aclararlos En plató La primera pregunta Todas estas preguntas Las tres preguntas Subvenciones ¿De dónde percibe usted Su sueldo Desde entonces Desde la expulsión Y por qué No daba parte De su sueldo Si es cierto A Podemos Tal y como se había Comprometido a hacer La primera y la tercera Preguntas Son parte De los bulos Y mentiras Que se fueron señalando Durante esta campaña De acoso personal Y persecución política Yo nunca he dado Una subvención Nominativa A ninguna ONG A ninguna A ninguna Por lo tanto Eso es absolutamente falso Y tampoco A ninguna Con la que yo hubiese tenido Algún tipo de relación Pero no solo porque No la estuviese Sino que no ha dado Ninguna subvención Nominativa Y eso lo he repetido Mil veces Y se puede demostrar Porque las subvenciones Nominativas Se publican En la página web Del Cabildo Y yo Como consejero Nunca he dado Ninguna subvención Nominativa A ninguna ONG La tercera Sería su sueldo Si daba parte De su sueldo O no Yo daba parte De mi sueldo Durante todo este tiempo Pero fíjese una cosa El partido Me suspende Cautelarmente De militancia Durante casi Nueve meses Y yo sigo Dando mi sueldo Parte de mi sueldo Y además Se puede ver también Lo que pasa Que no lo publicaban En la página web Donde se publicaban Esas cuestiones No lo publicaban Pero yo lo daba Y lo puedo demostrar Muy fácilmente Porque tengo los certificados De retención Que luego presenté A mi declaración De hacienda O sea que es muy fácil De demostrar Había una segunda pregunta Que es que he cobrado En los meses Después de dejar Del Cabildo Pues del fondo De desempleo He estado en el paro Señor Vito Una cuestión que no tiene que ver Exactamente con Con el tema político Pero si con una cuestión Que usted sabe Y que vamos a tratar En todo momento Y mire Como la vamos a tratar Se lo voy a preguntar Usted en su momento Fue de los que fomentó De los que Procuró que las apañadas Fuesen una solución Para los animales Asilvestrados Ahora lo que planteamos Hoy en nuestra cara a cara En nuestro cara a cara Si le parece correcto Que se permita cazar A estos animales Asilvestrados Cabras, ovejas En su mayoría ¿Usted estaría a favor De esa solución? ¿Estaría a favor o en contra De que se les permita Cazar estos animales Asilvestrados? Esto es en relación A la propuesta Del gobierno de Canarias De que se introduzca Como animal cinegético Yo creo que es una cuestión Que habría que pensarse Muy bien No lo termino De ver muy claro Creo que corremos El peligro De que al final Prime la actividad Sobre el fin último Que es erradicar La presencia De cabras asilvestradas Sobre nuestros espacios Naturales protegidos Por el tremendo impacto Que tiene ese animal Asilvestrados En nuestra biodiversidad Y creo que Tendríamos que pensarlo Un poco Tengo Tiendo a pensar Que podría tener Un efecto primero Que podría ser De disminución De la presencia De esas cabras Pero que realmente Lo que podría pasar Es que al final Se imponga Digamos Una realidad En la que prime más La actividad De la caza Que quieran seguir cazando Frente al fin último Que debe ser Erradicar La presencia De cabras asilvestradas De los espacios Naturales protegidos Porque son animales Que tienen un enorme impacto Sobre uno de los valores Más importantes De la tierra De Canarias Que es su biodiversidad Señor Brito Muchas gracias Por habernos acompañado En el foco esta noche Muchísimas gracias a ustedes Buenas noches Bueno pues Sobre esta cuestión Que le preguntamos En última instancia A Juan Manuel Brito Tiene que ver Nuestro cara a cara De hoy Precisamente El impacto Que están llevando a cabo Estos animales asilvestrados Justifica para algunos Su casa Para otros no Usted con quien se queda Matar con una escopeta Las cabras y ovejas salvajes De nuestros montes Será completamente legal En la temporada de caza De 2018 El gobierno de Canarias Se lo va a permitir Para tratar de salvar A las especies amenazadas Por estos animales No podemos permitir Que esto sea así Y es simplemente Un control Y un intento De equilibrio No hay dudas En el enorme daño Que está haciendo Sobre la vegetación Se está erradicando Incluso un buen número De especies endémicas Es una acción transitoria A medio y corto plazo Para intentar Erradicar y controlar Esta situación Gran Canaria Es una de las islas Más afectadas Se cree que hay Más de 2.000 cabras Asilvestradas Y una decena De especies endémicas En riesgo de extinción Durante un tiempo La caza masiva Por parte del Cabildo Fue la solución Hoy buscan Otras alternativas Lo hemos descartado Hasta ver Si somos capaces De Con las alternativas Solucionar el problema Nosotros vamos a apostar Por hacer Ya digo El acuerdo con pastores Para que nos ayuden A retirar esas cabras Del campo Igual que con las apañadas Es verdad que a nadie Le gusta pegar tiros Para matar a una cabra Pero entonces Tenemos que buscar alternativas Si no Tendríamos que también Retomar ese tema Algunos expertos Sostienen que las apañadas Capturarlas en vivo No van a funcionar Y que la única solución Es abatirlas Los animalistas En cambio Creen que esta es La solución más fácil Y también La menos humana Alternativas Mucho más inteligentes Y mucho más humanas Lo fácil Es tratarlo como basura orgánica Pegándoles un tiro en la cabeza Contraten a cabreros expertos Para que vean lo que Escoger entre cabras Y ovejas salvajes O especies En peligro de extinción Una difícil decisión Para los ciudadanos Vale Si afectan al medio ambiente Que las controlen un poco Pero matarlas No está bien Hacen destrozos En los campos Y tal Hay que matarlas A mi me parece Muy mal que las estén matando De la forma que lo están haciendo Hay que controlar Ni una cosa ni la otra Equilibrio Equilibrio Se llama eso Nuestra biodiversidad Parece estar amenazada Por las cabras Y ovejas salvajes Pero es la caza De estos animales La mejor forma De solucionar el problema Es buena idea Erradicarlas de esta manera Para hablarlo Esta noche Ya se encuentran Con nosotros Dos personas Que van a defender Tanto el sí Como el no Abel Román De Red Canaria Contra la crueldad animal Muy buenas noches Hola buenas noches Muchas gracias Por estar con nosotros Y Gustavo Viera Muy buenas noches Director de gestión Y planificación territorial Y medioambiental Del Cabildo Gran Canaria Muy buenas noches Hola buenas noches Muchas gracias Bueno pues la pregunta Es bien sencilla Lo acabamos de ver en el vídeo Es una buena idea Permitir la caza de ovejas Y cabras salvajes En pos del medioambiente Bueno Un poco registe el cargo Soy director De un proyecto Life Life Gugui Concretamente Y desde el Cabildo Gran Canaria Y concretamente Esplanck Donde de trabajo Se ha ido desarrollando En los últimos años Diferentes actuaciones Para el control De las cabras asilvestradas En el medio natural Un problema muy importante Para nuestra biodiversidad Que está poniendo en riesgo De extinción Muchas especies Que son autóctonas Son endémicas De Canarias En todas estas metodologías Las metodologías Pues más efectivas Que han surgido Ha sido el control A través de las abatidas A través de las abatidas ¿Su punto de vista? Que se convierta En objetivo de caza Es lo que estamos tratando Claro Vamos a ver No podemos perder de vista El aspecto moral De este problema Si no lo ponemos En el tapete El aspecto moral Pues nos estamos convirtiendo Como esta madre Desnaturalizada Que cuando tiene un bebé Lo tira Al carro de la basura Es decir Considera a su bebé Una materia orgánica Desechable Con los animales Asilvestrados Las cabras Las ovejas Entenderíferos Muflón Y los arruí Por supuesto Que los animales Asilvestrados Tienen un problema Enorme En el tema Del medio ambiente Pero tenemos que Tratarlo De una forma Humanizada ¿Y cómo lo haría? Desde el punto de vista Humanizado ¿Cómo se podría hacer eso? Porque las cabras Es muy difícil Por ejemplo Teniendo las alternativas Que hay Perfeccionándolas Sabiéndolas ¿Qué alternativas? Específicamente Lo que llaman Los cabreros Los apaños Es decir Cogen las cabras Las llevan Las conducen Y las reconducen Con un rebaño Después están Se pueden anestesiar Se pueden Como hacen en Alemania Hacerlas estériles Es decir Hay una serie De alternativas Que haciéndolas bien Que haciéndolas bien Haciéndolas bien Alternativas Alternativas Que no han funcionado Hasta ahora Sí Se ha trabajado Todo ese tipo De alternativas Por ejemplo Las apañadas Que lo han hecho Los pastores Y los lugareños De las zonas Concretamente En Gran Canaria Tengo que corregirle En el sentido Que las zonas Que estamos hablando De los espacios naturales Son zonas muy accidentadas Con lo cual No son animales Domésticos No son animales Que estén controlados Por ningún tipo de ganadero Y que puedan ser conducidas A ningún sitio Son animales Que se recogen En lo que ellos llaman En taliscas Los llevan a lugares Donde no pueden moverse Con ayuda de los perros Ahí los tienen que amarrar Y sacarlos El sufrimiento es importante Tanto de la persona Como de los animales Y la efectividad Y la efectividad Es muy baja Y cuál es el problema De la esterilización Por ejemplo Por un lado Que para esterilizarlo Habría que dormirlo Y para dormirlo En una zona acantilada Lo que vamos a conseguir Es que el animal este Se despeñe Y lógicamente Pues fallezca Y después Que una vez Que esté esterilizado Lo volveríamos a soltar En el medio natural Y no estamos erradicando El problema Que ese animal No puede estar En el medio natural ¿Y reubicarlo A determinados pastores? Por ejemplo ¿O sería una alternativa? Por ejemplo Hace un año Hubo unas jornadas específicas Con científicos De la Universidad Laguna De las Palmas de Gran Canaria CECIC, etc Y una de las personas Con mayor nombre En el mundo De los cabrenos Que es el señor Capote Un investigador Muy importante De Canarias Estableció que eso Realmente Pues no era Viable Porque lógicamente Esas cabras Habían perdido ya Cualidades genéticas Que son de interés Para la ganadería Y hay que recordar Que la ley Prohíbe introducir Estos animales En las cabañas ganaderas Claro Pero siguen siendo animales Sin embargo Hay otros científicos Y otros expertos Que dicen todo lo contrario Es lo que está diciendo Este señor Porque fíjese usted Que todo se está organizando Para llevarlo A un problema muy importante Y es convertir A las cabras Y a las ovejas En un material cinegético Aquí quiere decir Que sea cazable Por los cazadores El problema está En que ahora mismo El gobierno canario Está fomentando Una ley Para que sea posible Que las ovejas Y las cabras Que se encuentren En el monte Pueden ser cazados Incluso con flechas Con arco Y flecha Y también con balas O apañadas Exactamente O sea Empeorar el problema Lo hemos descubierto Con el tema De los conejos Y de las perdices Los cazadores No solamente en Canarias Sino en toda España Los cazadores Diezman de población A los conejos Diezman de población A los perdices Después obligan A los cabildos A que se formen granja Para soltar Esos conejos Otra vez en el monte Y a las perdices Y a las perdices Y eso volverá Otra vez a pasar Con el tema De las cabras Y las ovejas No solamente No se resolverá Sino que se multiplicará Y expertos Como veterinarios Expertos en cabras Y cabreros Antes se cogían En las zonas esas Los cabreros Las cogían ¿Por qué ahora no se puede? Porque a mí me parece Que la motivación Es derivar Que se dejen Que esos animales Asilvestrados Siempre permanezcan Para beneficio De los cazadores ¿Usted qué considera Al respecto? Bueno, una corrección A lo que acaba de comentar El compañero Y es que decir Que en la revista científica Del nombre internacional No hay ni un solo Artículo científico Que sostenga Lo que acaba de transmitir Sino todo lo contrario Son animales Que tienen que ser eliminados Del medio natural De aquellas islas oceánicas Donde han sido Introducidos Perdón En cuanto a la caza Sí, pero eliminarlo A través del sufrimiento Eso es quizás A lo mejor El punto de vista Claro, efectivamente Vamos a ver Pero a mí Si en este caso Vamos a poner La misma balanza A todos los animales Por ejemplo Se están retirando Y se está actuando Sobre la culebra real De California La isla de Gran Canaria Y se están matando Esas culebras Y no dicen lo mismo Sobre las culebras Se hacen controles De roedores Y no se dicen Lo mismo los roedores No están sufriendo igual Los animales A la hora de controlarlos En estos medios naturales Por lo tanto Yo creo que es un criterio Subjetivo Que yo entiendo Perfectamente Que lógicamente Las cabras Y las ovejas Son animales Afectivos Para las personas Y por lo tanto Nos cuesta entender Que lleguemos A ese tipo De decisiones Y que se convierta En un pasatiempo Para los cazadores A usted ¿Qué le parece? Denigrante Inmoral Y además Ahora mismo Los países europeos Están metiendo Dentro de su legislación El término De que los animales Tienen la capacidad De sentir Y de sufrir Y por lo tal Tienen que ser tratados Con dignidad Evitando sufrimientos Innecesarios Inoportunos Ampliando Y perdón un segundo Al señor le gusta mucho Confundir a la gente Con el tema De la cucaracha Y de los ratones Y de las culebras Porque yo no he dicho a usted Que no estoy de acuerdo Con las culebras Pero lo que si es cierto Es que A las cabras Y a las ovejas No hay que tratarlas De una manera Inhumana Y deshumanizada Como ustedes Están tratando de hacer Porque para ustedes Es más fácil Hacer lo que quieren hacer Y es Resolver el problema Estallándole la cabeza A una cabra A una abeja De un dispar Y después Facilitando que los cazadores Sigan con esa actitud No señor Estamos en una sociedad Civilizada En la cual la sensibilidad Por los animales Van adelante Y hay métodos alternativos Que se hacen En muchas partes del mundo Y no me vale a mí Que usted me diga Revista científica Porque también hay Muchos sectores En los cuales Dicen todo lo contrario Con la misma seriedad Y rigor Que lo que usted dice Aumentando el número De cazadores ¿Crees que se solucionaría Realmente el problema? ¿Vamos a llegar A alguna solución? ¿O realmente va a ser El camino más fácil? La herramienta Que ha puesto El gobierno de Canarias A disposición De los cabildos Para que puedan introducirlo Como especie Cinegética Puede ayudar Está claro Que debe ser Una herramienta Siempre y cuando El objetivo Como bien comentaba El anterior Tertuliano Sea la erradicación Nunca que sea Un mantenimiento De una actividad Cinegética Para nosotros Para las personas Que estamos gestionando El medio natural Lo importante Es erradicar el problema Y eliminar Las cabras silvestradas En el medio natural Porque lo que no podemos Permitirnos Perder nuestras especies Es únicas Bueno Vamos a seguir Debatiendo esto Lo vamos a hacer Después de la publicidad Porque todavía Tenemos algunos puntos Más que añadir Además de las redes sociales Y el público Les esperamos ¡Gracias! Seguimos en este Caracara Hablando con Abel y Gustavo Preguntando sobre Si la caza de las ovejas Y las cabras silvestradas Es la mejor solución Para este problema Que está generando En el medio ambiente Créanme que en publicidad Hemos seguido debatiendo Y no hay manera De ponernos de acuerdo Así que vamos a preguntar Ya en redes sociales Roberto Si te parece Pues qué opinan Al respecto Sobre la pregunta Que estamos planteando Bueno Pues la misma división Encontramos en redes sociales Claudia Porque aunque Que por muy poco Es verdad que Hay una tendencia favorable A que sí A que sí se puedan Cazar los animales Asilvestrados Como cabras y ovejas Pero fíjate que Un 51% Frente a un 49% Con lo cual Ahora mismo La opinión En redes Por lo menos Está muy dividida Vamos a ver Si al público Que ha asistido A este debate Se produce esa misma situación O tenemos las ideas Más decantadas Hacia uno O hacia otro lado Levanten las cartulinas Así en alto por favor Bueno Bueno Yo Fíjense Señor Román Puede estar usted contento Porque fíjense que Hemos hecho aquí Debates de público Pero nunca ha habido Una animidad tan clara Tienen la parte azul También de la cartulina ¿Verdad? No le han dado una sola ¿Verdad? Eso para que den la vuelta Para que vean que también hay azul Es difícil encontrar una práctica Una animidad tan grande Nadie tiene una Nadie ha levantado la cartulina La cartulina azul No ¿No? Bueno No son todos vegetarianos ¿Verdad? Ustedes también Bueno Pues muchas gracias Por haber intervenido La gente de Anaga Les queremos dar las gracias Porque nos están mandando Muchos mensajes también Claudia Anaga En la isla de Tenerife Con este problema De los animales asilvestrados Bueno pues ya vemos Que en algunas ocasiones No coinciden las votaciones De Twitter Con las votaciones Del público Aquí presente Pero Tenemos también Si les parece Otra opinión más Es verdad que en clave Mucho más ligera Mucho más frívola Pero ¿Qué queremos conocer? Es nuestro comité de sabios A ver si nos queda gofito De millo De millo perro ¡Toma en agua! Aquí para el guanche De llano el moro Bueno con esto de las cabras La verdad que Indignado totalmente Como diría mi abuela Malaya cuero negro Te parto un rayo A ver Porque están comiendo todo Están comiendo todo El tema es que las cabras Se hicieron salvajes Por el ser humano Porque si hubieran Las soltaron Y ahora las quieren matar El cabrón cabildo Bueno lo de cabrón por machos ¿No? Que las cabras El cabrón es macho Pues Las mata Ah hombre Pero eso no Eso no Eso no lo van a hacer Y dejarlas ahí tiradas Las cabritas no se matan Esto es una normalidad Cerdo Que se dediquen a otra cosa Esto mismo Mi padre crió un macho ¿Eh? A mi prima Cuando iba acá A buscar la leche Como la había con el traje Le levantó a cada vestida Porque mis hermanos No tuvieron la culpa Que lo toreaban Solamente hay un golpe bajo Que es este El entrepiernas Y eso es como lo sentimos nosotros Estos son golpes bajos Con lo que nos ha dado Comer las cabritas Eso es de que sacrifiquen A los perros O la paga o sin la paga A las cabritas Es una injusticia En la capital En Villeta Las tenían hasta en las azoteas Es poco decirle manar cabrones A estos tíos que las matan Ay La cabra La madre que la parió Por culpa de la cabra Una cabra ¿Y qué más era? ¿Qué más? Coño Me interrumpiste Kika La mía es más derecha Si las van a matar Que se las den a alguien Para que las coman A la gente pobre Y los guantes vivían de las cabras Así Porque le quitan el ecosistema Yo voy a decir un ecosistema Que la mata Te voy a decir una cosa a las dos Tanto película y tanto rollo Y ahora me voy a mandar Un plato carne de cabra A la taca Sin vergüenza La cabra Que fue nuestra segunda madre Por no decir la primera Porque ¿Cuántos? ¿A cuántos? No amamantó una cabra Allí estaba la cabra Venía la cabra Y le daba de mamar A mi hermano Antonio Y a mi hermano Cito Y todo esto es Por no hacer la tarea a tiempo La leche de la cabra canaria Es anticancerígena Y de ellas Hasta nuestra segunda piel Coño Porque usted está vestido con ellas Gracias Foco Y que el gofio te acompañe La cabra La cabra La madre que la parió La cabra No sabemos más Perdónalo señor Nuestro comité de sabios Que en tono de humor En un tono más ligero Desde luego Pero oigan Tienen las ideas Muy claras Muy claras Bueno igual que En nuestro siguiente debate Iniciamos debate político En el foco Y en torno A dos cuestiones Ahí está el tema Cataluña por un lado Pero ojo Los presupuestos Por otro Con los presupuestos Mayores De la historia De nuestra autonomía Déjenme que les presente A nuestros invitados De esta noche Por parte de Coalición Canaria Nos acompaña David Cabrera ¿Qué tal? Buenas noches Juan Márquez Está por parte de Podemos ¿Qué tal? Juan Buenas noches Buenas noches José Estalella Por parte del Partido Popular ¿Qué tal José? Buenas noches Gustavo Matos Por el Partido Socialista Gustavo ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Melody Mendoza Por parte de la agrupación Socialista Gomera Buenas noches Lo he dicho bien ¿verdad? A veces no sale En vez de agrupación No sale la agrupación Socialista Gomera Y por parte de Nueva Canarias Esther González ¿Qué tal? Esther buenas noches Buenas noches Bueno pues vamos con Esos presupuestos Que dicen que son los mayores Mil millones de euros Más una cantidad De inversión En políticas sociales Sobre todo Claudia Vamos a ver En qué nos va Vamos a anotar los ciudadanos Vamos a dar por ejemplo Ese primer dato Son 8.239 millones de euros Ese es el presupuesto De nuestra comunidad autónoma Para el próximo año 2018 Es decir 938 millones más Que este año Este 2017 Pero ¿Cómo se va a invertir Este dinero En el gobierno de Canarias? ¿Qué partidas Se van a ver beneficiadas? Vamos a conocerlo El más ambicioso Con esta etiqueta Ha sido presentado El presupuesto de Canarias Para 2018 Un total de 8.239 millones de euros Lo que supone Un incremento De casi mil millones más Que en el pasado ejercicio El núcleo duro De este presupuesto El mayor presupuesto De la historia De la comunidad autónoma Ese núcleo duro Va a ser destinado Práctica e íntegramente A las familias Y a las personas Son unas cuentas Que destacan Por su marcado Carácter social Un 80% Está destinado A reforzar Los servicios públicos Destacan El incremento En sanidad Con 231,7 millones más Educación Con 100,4 millones Y política social Con 99,5% Después de 10 años De crisis Y tantos años De estar a la cola En la financiación Autonómica Para estos servicios Esenciales Es difícil Compensarlo En un solo presupuesto Pero desde luego Es un presupuesto Que permite pensar Ya en la esperanza Para muchísimas familias La reforma del IRPF Es otro de los puntos Clave del documento Se aplicarán Deducciones directas Sobre los gastos De guardería Material escolar Transporte Y uniformes Acogimiento De menores O familias Con personas Discapacitadas A su cargo Además Quedan exentos Del pago del IGIC Los autónomos Con ingresos inferiores A 30.000 euros Y los productos De higiene femenina El PP Muestra su apoyo Aunque dejando En el aire La capacidad De gestión De estos recursos Esperamos que Y así le vamos a exigir Que realmente Este presupuesto Lo ejecuten Porque si no Será simplemente Un proyecto inacabado Y una ilusión rota Vamos a intentar Que sea El mayor presupuesto Ejecutado De la historia de Canarias Y solo así Será capaz De transmitir Toda esa fortaleza Económica A la comunidad Y a los ciudadanos De Canarias Desde la oposición No tienen tan claro El respaldo A estas cuentas Son unos presupuestos Clientelistas Y que además Dejan Manifiestamente Claro La falta De proyecto Político Empezaremos a ver Los pros Y los contras De este presupuesto Pero no puedo Adelantar La posición Del Partido Socialista El debate Está servido ¿Son suficientes Estas medidas De cara De mejorar La situación Económica De los canarios? ¿En qué van a notar Los ciudadanos Este presupuesto Con mil millones más? Pero miren No queremos Que las grandes cifras Los grandes números Oculten La aplicación práctica De unos presupuestos Tan expansivos Tan expansivos Como eso Por eso Lo que vamos a plantear En primer lugar A nuestros invitados Esta noche Es en qué Vamos a notar Los ciudadanos De una forma Más directa Este incremento Dentro de los presupuestos Los presupuestos De la comunidad autónoma Como ya se ha planteado Van directamente Dirigidos A las personas 8 de cada 10 euros Van para políticas Sociales Para sanidad Para educación Y para políticas Como decimos Sociales Y de empleo Eso Como decimos Va directamente A nuestra gente No va a resolver Todos los problemas De Canarias Por supuesto Pero si son unos presupuestos Muchos mejores Que presupuestos Anteriores Que han sido Muy duros Para Canarias Las relaciones Canarias Y Estado Pues han cambiado Y eso también hace Que estos presupuestos Sean mejores para todos Bueno ¿Qué se va a notar? O en qué no Bueno Dicen que sube un 12% En realidad sube un 7% Porque si tenemos en cuenta El crédito extraordinario Que tuvimos este año En realidad no sube tanto Y yo no tiraría cohetes Por esta subida Puesto que es lo que merece Canarias Otra cosa es que Reclamáramos la deuda histórica Que tiene el Estado Con nuestra comunidad Que nos deben miles de millones Y una cosa es que aumente El presupuesto Y otra cosa es que esté bien distribuido Son dos debates distintos A nada que analicemos El presupuesto Veremos que no es el impulso Al cambio de modelo productivo Que necesita Canarias El propio presidente del gobierno Cuando se le preguntan Por las cifras De pobreza en Canarias Que está en torno Al 45% De personas Que están en riesgo De pobreza Responde Que tenemos un problema estructural Que tiene que ver Con nuestro modelo productivo Bien La ley de presupuestos Es una oportunidad Para impulsarlo Y si analizamos Otros datos Como sanidad Pierde peso En los presupuestos Pasa del 44% Que eran los presupuestos Del anterior ejercicio Al 39% Educación No se llega al 4% Del PIB Acuerdo Del Poder Legislativo De Canarias Que no están cumpliendo Y que Coalición Canaria Por cierto Votó a favor Vemos turismo Nuestra principal industria No tenemos suficientes recursos Para renovar Para reformar Nuestra planta hotelera Además En época De vacas gordas Que es cuando hay que hacerlo Cuando hay sobredemanda José Buenas noches Nosotros pensamos Que son unos buenos presupuestos Para Canarias Y por eso los vamos a apoyar A pesar de que Desde luego Nosotros no somos Los pintores del presupuesto Y por tanto No estamos Absolutamente de acuerdo Con el resultado Que ha dado Ahora bien Ante la pregunta De cómo lo van a notar Los ciudadanos En principio Lo debían notar En su bolsillo Para empezar Pagarán un poco menos Por la factura de Telefónica El IJIC pasa De un 7 a un 3% También lo notarán Las señoras En el famoso Taza Rosa El tema este Tan famoso Que ha salido De la Taza Rosa O sea Hay una serie de Por la parte de los ingresos Hemos retocado Algunas cositas Que permiten Que los ciudadanos Tengan que aportar Menos Al erario público Y por tanto Aporten Menos impuestos Y por el lado De los gastos Pues pensamos Que hay algunas cosas Que aún debemos retocar En el proceso de enmiendas Pero que en general Hay un gran impulso Porque El gobierno de Canarias Obtiene una Cantidad Enorme De recursos Del Estado Vamos Yo creo que Estamos ante Es verdad El mayor presupuesto De la historia Que lo va a gestionar Probablemente El peor gobierno De la historia Democrática De Canarias Porque si Hacemos Un repaso A como ha ejecutado Este mismo gobierno El presupuesto Del año pasado Nos damos cuenta De que No por tener Una cantidad mayor Para gestionar Van a ser capaces De hacer llegar Esto a los ciudadanos Les preguntaba En que lo van a notar Yo creo que Prácticamente Muy poco Fíjate que una medida Que está muy bien Como la de la eliminación De la tasa La llamada tasa rosa Representa apenas 200.000 euros En un presupuesto Como el de este año O se ha olvidado El gobierno De la PCI Que aumenta Un 1% Por debajo incluso Del salario Mínimo interprofesional O se ha olvidado El gobierno Por ejemplo De la educación De 0 a 3 años Que no cuenta Con partida presupuestaria Alguna Hemos pasado Una década Muy dura Los canarios Hemos cumplido Hemos sido Las comunidades autónomas Además Más responsables Sobre las espaldas De los ciudadanos Que han visto Los servicios públicos Como han mermado Durante una década Y después de una década De sufrimiento Cuando por fin Tenemos el primer Presupuesto expansivo Nos damos cuenta De que este gobierno No prioriza Algunas cuestiones Se ha hablado mucho De la sanidad Termino La sanidad Tiene en este presupuesto Menos pesos Por ejemplo Que el último De los presupuestos Antes de la crisis Que era el del 2009 Por tanto No tener más recursos Significa Un mejor presupuesto Melody ¿Dónde cree usted Que vamos a anotar Los ciudadanos? Bueno Principalmente Estos presupuestos Buenas noches Principalmente Lo vamos a anotar En nuestro bolsillo Como ha dicho El señor Estalella Porque es cierto Que ha habido Una reforma fiscal Grande Lo van a anotar Las familias Que tengan que pagar Guarderías Que tengan que pagar Material escolar Que tengan personas Dependientes a su cargo Pero aparte De notarlo Directamente En su bolsillo También este ejecutivo Está haciendo una apuesta De decididas Por ejemplo En crear Plazas Infraestructuras Sociosanitarias Que es una demanda De nuestra sociedad Es una realidad Que nos estamos enfrentando A una población Envejecida Y no Yo creo que Ninguno de nosotros No tenemos Un familiar O alguien que conozcamos Que esté esperando Por esa plaza En un centro sociosanitario Entonces esta apuesta Decidida Lo van a anotar Muchas familias También se va a invertir En crear Y en remodelar Escuelas Que muchas de nuestras escuelas Son más que necesarias Hacer remodelación No esa nueva construcción Como en la isla del hierro Es cierto también Que aparte De la remodelación Se está haciendo Una gran inversión En carreteras Que es necesaria Para la cohesión Aparte entonces De su bolsillo Lo vamos a anotar En el día a día Todos los canarios Esther Bueno nosotros que pensamos Que este presupuesto Lo único que tiene bueno Son los ingresos Que vienen del estado Porque en cuanto A la política fiscal Que han aplicado Aunque estamos de acuerdo En algunas cosas En aquello En aquellas bajadas De impositivas Que son progresivas Pues hay otras cosas En las que no estamos De acuerdo Con respecto Por ejemplo Al tema de la telefonía De la bajada de HIC Del 7 al 3% Estamos hablando De 40 millones de euros Entre 2 millones de usuarios Estamos hablando De que a los bolsillos Va a afectar En un euro y pico Al mes O sea Realmente Eso Y bueno Y lo de la tasa rosa Pues tal como dijo Antes Gustavo Pues tal cual de lo mismo La realidad Es que Con respecto al IRPF Los usuarios Lo van a anotar Los ciudadanos Lo van a anotar A partir del junio Del año 19 O sea En el año 18 No van a anotar Absolutamente nada Y realmente Si que no estamos De acuerdo En la mayoría De la distribución Del gasto Por una parte Y por otra parte En la gestión Y también quiero Que haya una cosa clara No es cierto En la realidad No es cierto Que el presupuesto Aumente Los mil Doscientos treinta y un millones Que están planteando Porque es que Esos ingresos Del Estado Que es la mayor parte De ese presupuesto En el 2017 Ya están Lo que pasa Que al comparar Inicial del 17 Con inicial del 18 No han tenido en cuenta Lo que ha ocurrido A lo largo del 17 Vamos a introducir En este grupo de debate También las sensibilidades De personas De grupos De opinión De agentes sociales Que también tienen mucho Que decir En torno a los presupuestos Claudia Tenemos cuatro invitados Con nosotros Vamos a escuchar a dos de ellos Sí, vamos a escuchar Al primero de ellos Si te parece Él es Leonardo Ruiz Él es director de Caritas En Santa Cruz de Tenerife Y yo lo que le quería preguntar Es que bueno En un presupuesto En el que se estima Que van a ser Más de 700 millones de euros Destinados a políticas sociales ¿En qué cree usted Que se deberían aplicar? Hacer especial hincapié Hombre, no creo yo Que se haga hincapié Con ese incremento Del presupuesto En dar mayor cantidad De ayudas Tenemos que evitar Dar las ayudas Y buscar el empleo Los medios Para conseguir el empleo Y que esas familias Salgan por sí solas De la situación actualmente En que se encuentran Ese es el trabajo Que está haciendo Caritas Con las familias No solamente es la ayuda Sino precisamente El trabajo integral con ellas Para conseguir el empleo Y sacarlo de la situación En que se encuentran actualmente Por tanto yo pienso Que una parte importante De ese dinero Debería políticas de empleo Que son las que fundamentalmente Necesitamos ahora mismo En nuestra comunidad autónoma Para evitar Y para rebajar Ese 45% de pobreza Que tenemos Hacer hincapié En el empleo Déjame que introduzca Lo ha dicho muy bien La política de empleo Frente al asunto social La inversión en asuntos sociales ¿Están de acuerdo con...? Sí, sí, evidentemente El gran problema de Canarias El gran drama de Canarias Es el empleo A partir de poder Solucionar el empleo El resto de grandes problemas Que tenemos No digo que se solucionen Pero sí que tendrán Otro cariño Hay un montón De casuística De exclusión social De pobreza Que tiene su origen En el desempleo En un desempleo Continuado Entonces ¿Qué tiene el gobierno de Canarias? ¿Qué instrumentos tiene? Tiene el servicio canario de empleo Con una cantidad ingente De recursos Y también tiene Otro instrumento Muy interesante Que no ejecuta Que no ejecuta Que es la partida Que tiene para infraestructura Que este año Está consignado Para el año 18 Están consignados Ser más de mil millones De euros En obras Lo que tiene que hacer El gobierno de Canarias Es ejecutar esas obras Porque esas obras Se traducirá directamente En empleo Ese dinero Llegará a las familias Siempre y cuando lo ejecute Porque este año La Consejería de Obras Públicas Hasta el 30 de septiembre Ejecutó el 30% De su presupuesto Meloía Estoy de acuerdo En que ejecutar las obras Crea empleo Eso es cierto Pero también es verdad Que tenemos un gran hándicap Y es la ley De la reforma laboral Que aprobó el Partido Popular Hasta que no Y se cambiemos La reforma del Partido Popular Con respecto A la reforma laboral Perdona Vamos a seguir teniendo Trabajos precarios Salarios precarios Y al final Estamos metidos En un ciclo Que es complicado De salir Hasta que no podamos Dar unos salarios dignos A esas familias Porque sobrevivir Con un salario mínimo Interprofesional De 600 euros Es muy complicado Eso hace muy difícil Para las familias canarias Bueno yo creo que Por muchos planes de empleo Que plantea el gobierno De Canarias Y cuando el presidente Sale al extranjero Incluso dentro De la propia península ibérica Y se dedica A promocionar Los bajos salarios Que existen en Canarias Los bajos costes salariales Además están publicados En la web CanaryIslandhub.com Donde intentan Traer inversores Si presumen de eso ¿Cómo quieren mejorar El empleo en Canarias? Si ven Un hecho positivo Un atractivo Los bajos costes salariales Que hay En nuestra comunidad autónoma Yo me alegro Que el Partido Popular Que la agrupación Solista Gomera Que se nombre El tema de la tasa rosa Que es una propuesta Además Que propuso Podemos Un guiño Que le hace el gobierno Estando en minoría Algunos grupos políticos También incluyeron Cuestiones que a nosotros Nos parecen positivas Como la bajada del IJIC Para la compra de vivienda A menos de 35 años Que también es propuesta nuestra O las ayudas Incluso las plazas Sociosanitarias Que hacían mención También se lo propusimos Lo han incluido Pero no deja de ser De alguna manera Aunque son elementos positivos Maquillaje En una estructura económica Que tenemos en Canarias Que genera esa precariedad Del trabajo Y ahí lo vemos En el sector turístico Si no revalorizamos Nuestra oferta Si no generamos También un sistema educativo Estábamos centrados En el empleo No quiero que Habrá partes Ahora que podamos El empleo No son solo Las partidas De empleo El empleo Tiene que ver Con nuestro sistema Económico Y en Canarias Es una precarización De los trabajadores Está estructurado así Totalmente de acuerdo Con el portavoz De Caritas En colectivos Y organizaciones Que hacen una labor Social Impecable En Canarias Y necesaria Y complementan Pues a las administraciones Públicas De que no podemos Ser Únicamente Pues dar ayudas A aquellas personas Que lo necesitan Tenemos que crear Una estructura De empleo Y una estructura Económica Que minimice Ese número De personas Que asisten Diariamente Que desgraciadamente En estos últimos años Han sido muchos Hacia esos centros Las políticas de empleo Esta mañana La consejera de empleo Hacía alusión Al presupuesto Que presenta Y hay un incremento Importante Ya los ayuntamientos Los cabildos Están empezando A contratar A personas O hacer los procedimientos De selección Para intentar Como decimos Que los servicios Sociales municipales Que son la puerta De entrada Y también las asociaciones Pues que cada vez Tengan menos Menos receptores Esther Que tengo ganas De intervenir Estoy de acuerdo Con el problema De la reforma laboral Y que el problema Ahora no se trata Solo de parados Sino además De trabajadores pobres Eso es importante Porque esas personas Que van a Caritas Muchas Trabajan Pero no tienen Posibilidad De llegar A final De todas maneras El gobierno Independientemente De los planes De empleo Tiene Tiene una figura Que es El plan canario De inserción Que no solo Es dar ayuda A aquellos Que están En el umbral De la pobreza De la pobreza O por debajo De la pobreza Además También son Políticas De inserción Y sin embargo La PCI La han mantenido Igual La han subido Un 1% Lo que Vamos Por lo menos Lo que a simple vista Refleja Es que no tiene Intención Del gobierno De Canarias De llevar a cabo Acciones Encaminadas A eso A crear empleo Y además Que ese empleo Sea estable Bueno continuamos Cambiamos ahora De tema Muchas gracias Leonardo Si quiere se puede sentar Ya Vamos a hablar ahora De sanidad Y lo vamos a hacer Con Carmelo Jorge Él es el portavoz De sanidad De sindicato Comisiones Obreras Yo lo que le quería Preguntar Carmelo Es que Bueno En este presupuesto Se aumentan 231,7 millones En sanidad ¿En qué se va a notar? ¿En qué lo va a notar El ciudadano? Los hospitales Centros de salud ¿Usted cree que eso se va a notar? Bueno La sanidad en Canarias Tiene un serio problema De financiación Entre otras cosas Porque hace muchos años Que venimos financiando Por debajo de los costes A ver si consigo explicarme Si uno Presupuesta Mil millones de euros Se gasta Mil cien Y al año siguiente Presupuesta Mil cincuenta Puede decir que está aumentando Cincuenta millones El presupuesto Pero en realidad Lo que está haciendo Es disminuir Los cincuenta millones Con respecto A lo que gastó Esa es la situación De la sanidad en Canarias Pero incluso Financiándola bien Es como intentar Llenar una bañera Y abrir más el grifo Si no Ponemos el tapón Pues el resultado Va a seguir siendo el mismo La sanidad Necesita financiación Pero necesita Un amplio debate Político y social Para poner el tapón Para mejorar La eficiencia En la gestión Para atender mejor A los ciudadanos En definitiva Necesita una revisión A fondo Que no es solo Una cuestión De presupuesto Aunque incrementar 200 millones El presupuesto Es una buena noticia Entonces en algo Lo notaremos Bueno Si somos capaces De gestionarlo bien Se debería notar Pero yo no me atrevo A asegurar Que seamos capaces De gestionarlo bien Con la experiencia Que tenemos Claudia, Carmelo Denme un segundo Porque enseguida Vamos a intervenir En torno A esta idea De la inversión En sanidad Aumenta Pero veremos Si es suficiente Según lo que nos plantea Carmelo Jorge En esta intervención Una pausa Hay 300 mil personas Que son más pobres Desde que usted Está en el gobierno Así que no quiero Que me cuente Historia de futuro No quiero Que me dé excusas Y lo que quiero Es que me diga Que vamos a hacer Desde ya Entre empleo Vivienda Y políticas sociales Estamos rozando Los mil millones De inversión Y son más de 400 mil Las personas Que en Canarias Atienden los servicios sociales Los presupuestos Canarios A debate Los mayores De la historia De nuestra economía Según el gobierno De Canarias Aunque hemos escuchado Matices en esta noche Y desde el ámbito Sindical Carmelo Jorge Nos planteaba hace un momento Que son unos presupuestos Mayores efectivamente En sanidad Pero habrá que ver Si suficientes Sobre todo En temas de gestión Gustavo Matos Si yo quería decir Antes que nada Que le tengo cierta envidia A Juan Porque algunas de las propuestas Que han hecho El presidente Las ha recogido Nosotros le hemos hecho Una muy fácil Muy sencilla Que es incrementar en 100 euros Las pensiones no contributivas A los canarios Algo que ya hacen Comunidades autónomas Como Castilla-La Mancha O Andalucía Algo que en el total Del presupuesto De este super presupuesto El más importante De la historia de Canarias Prácticamente desde la conquista Solo representaría Solo representaría 60 millones de euros Del total Y nos ha dicho que no Pero en fin Para que ustedes vean Que no tener más dinero Significa repartir más justos Fíjense que medida Tan sencilla Para ayudar A nuestras personas A nuestros canarios Y en cuanto a sanidad A nuestros canarios Que son las que tienen Las pensiones contributivas Más bajas De toda España En cuanto a la sanidad Es el mayor timo De todo el presupuesto El mayor timo De todo el presupuesto Justamente es el de sanidad Porque en este super mega presupuesto Fíjense que el esfuerzo Que se supone La sanidad En este presupuesto Es inferior Al del año pasado Y muy inferior Al último presupuesto De pre crisis Nos están engañando Porque además Esta cantidad inicial Recogida en el presupuesto Ni siquiera se acerca A lo que es el gasto real De la sanidad Durante todo el ejercicio Nos están vendiendo Una cuestión Que es más un eslogan Es más Pintar Desde inicio Unas cantidades Pero fíjense Que el esfuerzo presupuestario En sanidad De este presupuesto Es porcentualmente inferior Al año 2017 Por tanto Insisto No tener más Significa repartir mejor 2.740 millones Para sanidad Seguramente No será suficiente Pero el 34% Del presupuesto De la comunidad autónoma Aumenta en un 7% Con respecto Al año pasado Es la apuesta Que se ha hecho Decidida Para este año Y para otros años En materia sanitaria Como decía Como decía El portavoz De sindical De comisiones obreras Seguramente No es una cuestión Únicamente de inversión También de Es una estructura Muy compleja Una dimensión Muy difícil La de gestionar De sanidad Pero se ha hecho Una apuesta Decidida económicamente En el área de sanidad Que junto con educación Pues son las que Tienen las mayores partidas No es cierto No es cierto El presupuesto de educación Lo podemos equiparar Al del año 2008 El presupuesto de sanidad Pierde peso Antes lo decíamos En el conjunto Del presupuesto Cuando tenemos Las listas de espera Más largas De toda España Estamos en una situación Extrema Y vemos como hay Una intención clara Y en la isla de Tenerife Además lo vemos Con más acento Hacia el beneficio De ciertas empresas privadas A las cuales incluso Les hacen ciertos beneficios Fiscales Esto es gravísimo No se puede degradar La sanidad pública Para beneficiar A determinados empresarios No se puede establecer El cheque Cobiella Como vemos Con el tema De los partos En la privada Cuando tenemos Déficit De ginecología De paritorios En islas no capitalinas De Canarias Y hay falta de especialistas Necesitamos un capítulo 1 En el presupuesto de sanidad Que sea lo suficientemente fuerte Para contratar Personal Con un nivel De internidad enorme Que tenemos En la sanidad pública Por lo tanto Esto es un presupuesto Tremendamente Pues yo creo Que no se corresponde Con las necesidades Que tenemos En nuestro servicio Canario de salud Ha hablado también De la cuestión educativa Claudia Sobre este asunto También tenemos Cosas que decir Sí, vamos a hablar De educación Muchas gracias Carmelo Vamos a hablar De educación Lo vamos a hacer Con Bernardino Ruiz Él es portavoz De la plataforma Ciudadanos Por el 4% Para la educación Ya Y yo lo que le quería Comentar Bueno, son 100,4 millones De euros más Para educación ¿En qué se deberían Emplear específicamente? ¿En qué se puede notar Que el ciudadano Lo llega a notar En su día a día? Bueno, primero Alegrarnos Por este aumento Que realmente ¿Es significativo? ¿Es significativo Para usted el aumento? Es significativo En tanto que llevamos 10 años de sequía De unos recortes Exageradísimos En el mundo De la educación En estos 10 años En estos 10 años Casi hemos perdido 1700 profesores Respecto a los que teníamos En el 2008 Y otras cosas más Por lo tanto El que ahora Haya un aumento De 100 millones Es muy buena noticia Pero no es suficiente No es suficiente Por varias razones Sobre todo Porque Hay una ley Canaria de educación Que nos plantea Unos plazos En el 2022 Llegar al 5% Vamos con retraso Trámite parlamentario Tanto el Partido Popular Como la agrupación Gomera Que apoyaron La proposición No de ley En el parlamento Y que Dijeron cosas Muy bonitas De la educación Pues retomen Ese apoyo Al 4% Y los presupuestos Que ahora nos dejan En un 3,6% Según nuestros números Creemos que hay un margen En el trámite parlamentario Que es lo que nosotros pedimos Positivamente Para que se mejore Y nos acerquemos más A ese 4% Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿En qué? Sobre todo En plantilla En plantilla Plantilla Donde debería En su opinión Hacerse los mayores esfuerzos Desde Nueva Canarias Esther también ¿Están de acuerdo Con esta postura? Sí En educación ¿Es la plantilla Donde tendría que ir La mayor parte del presupuesto? Fundamentalmente La plantilla También hay Hay infraestructuras Que las actuales Que están como están Y es necesario Pues rehabilitar Acondicionar Mejorar O incluso hacer Algunas pruebas Pero fundamentalmente En la plantilla Yo quiero Dejar claro Aparte del tema Del 3,6% Que si lo tenemos En cuenta con el PIB Del 2018 Será el 3,5% Además es El tema De la educación Infantil De 0 a 3 años O sea Mediante En el crédito Extraordinario Mediante enmiendas Se consiguió Poner una partida De 3 millones De euros Para la educación Infantil De 0 a 3 años Y ahora Es como una manta Y tienes que decidir Si te tapas la cabeza O te tapas los pies Hay un incremento Extraordinario En sanidad Extraordinario Es el mayor Es el mayor presupuesto Ejecuten el presupuesto Ejecuten el presupuesto Insisto Todos encontraremos Unas partidas Que no nos satisfagan Yo incluso O sea Nosotros pensamos Que el presupuesto Este no lo calcaríamos Nosotros Nosotros haríamos Otro presupuesto Pero bueno Estos son los Con estos bueyes Tenemos que arar Estas son las circunstancias Que se nos han dado Y hemos de poner Este presupuesto En la acera de Canarias En la puerta De las casas De los canarios Y por eso Lo vamos a apoyar Ustedes han puesto Un acuerdo Con la coalición canaria En el que Todas las enmiendas Que se tramiten En el proceso de debate Tienen que ser aprobadas Por ambos partidos Por el partido popular Por la coalición canaria Eso es un acuerdo Que ustedes han firmado Son responsables Pero vamos Del resultado Que salga del parlamento Y tú sabes Que en educación Una vez que entremos En el debate De las enmiendas No podemos quitarse Un dinero de otra sección Para darse la educación Por lo tanto Estamos atados De piz y mano Con un porcentaje Que son los sexenios Que tienen que pagar Los profesores Ya se va el aumento Lo he dicho Yo lo contrario La sección es la sección Yo entiendo Que el partido popular Está en una situación difícil Porque claro Tienen que apoyar El presupuesto Aquí en Canarias Para que a su vez Se lo apoyen en Madrid Y han estado Con una negociación Para entrar en el gobierno A estarse muy poco Que rompieron Pero ahora tienen que Apoyarles un presupuesto Que no van a gestionar Es una situación muy incómoda Y claro Algo tienen que decir Porque decir Que se va a partidas concretas Pues claro Decir no Es que hay un marco Bueno es que si uno ve el marco No sabe dónde va el gobierno Si haces una lectura global Del presupuesto Sigo sin saber Cuál es el horizonte Que el presidente Del gobierno de Canarias Tiene en la cabeza Lo desconozco Ayer otro día teníamos La comparecencia Por ejemplo Del consejero de Economía Y Hacienda Uno ve el presupuesto Y no sabe Mira que hemos hablado De cambio de modelo económico En el primer presupuesto expansivo Después de una crisis Larguísima y durísima Para los ciudadanos De esta tierra Y sin embargo Uno escucha Ve el presupuesto Y no sabe A dónde va el gobierno Este incumplimiento Este incumplimiento Del acuerdo Por ejemplo De financiar la escuela De 0 a 3 años Pues no tiene ningún sentido Lo veamos de un marco global O lo veamos de un marco concreto Porque si estamos hablando De cuestiones Del día a día De la gente Decías poner el presupuesto Y tengo un turno guardado También para Melody Pues luego En la cera de los padres Que tienen niños De 0 a 3 años No lo vamos a colocar A ver Decíamos antes Los datos de sanidad Ahora los de educación También insistimos En lo mismo De que no vamos A satisfacer Todas las necesidades Que tiene la educación Y hablo yo Como diputado Pero también Como maestro Como maestro De primaria En este caso El 21% Del presupuesto De la comunidad autónoma Va directamente Para educación Algo más De 1600 millones De euros Y supone también Un incremento De un 6% También Seguramente Se complementará A lo largo del año Con convenios Como el plan De infraestructuras educativas Que también Es una necesidad Educativa importante Esperemos Que este presupuesto Vaya siguiendo el paso Hasta el 2022 Como sabemos De ese 5% Los datos Que tenemos nosotros Que se va a alcanzar El 3,7% Del PIB No se apoyó En su día Ese 4% Porque queremos Queremos ser realistas Y no queremos Engañar tampoco A la ciudadanía En este sentido Melody Bueno Agrupación Socialista Gomera Yo quiero dejar claro Que ha decidido Respaldar estos presupuestos Porque eran unos presupuestos Enfocados a las áreas sociales Y es algo que compartimos Desde Coalición Canaria Y en este caso Agrupación Socialista Gomera Eso no quiere decir Que nosotros compartamos El 100% Del presupuesto Porque al fin y al cabo Es un presupuesto Que ha hecho Coalición Canaria No es un presupuesto Que ha hecho Agrupación Socialista Gomera Pero van a votar El 100% Perdona Márquez Pero creo que hemos actuado En coherencia Si hemos aprobado Los presupuestos anteriores Estos que cuentan Con 900 millones más Creíamos que era Incoherente Prorrogar Unos presupuestos Desde el año anterior Teniendo la posibilidad De perder una inversión De 900 millones Creo que Canarias No está para perder Ahora mismo 900 millones en inversión Con respecto a sanidad Estoy de acuerdo Con el señor Que por mucho dinero Que tú inyectes Si al final No hay una buena gestión Detrás Pues va a ser a fondo perdido Pero también es una realidad Que con el presupuesto Que contaban el año pasado No era suficiente Siempre teníamos Que estar aprobando Leyes de crédito extraordinario Para poder llegar A 31 de diciembre Entonces este año Que ya contamos Con un presupuesto mayor Que el de año 2009 Esperamos que sí Que se noten las mejoras Y con respecto a educación Vamos a seguir manteniendo Lo que defendimos En su momento En sede parlamentaria Por supuesto que apostamos Por el 4% Concluyendo Pero no solo por el 4% Es que nosotros queremos Llegar al 5% Que es lo que marca La ley canaria de educación Bien Desde el punto de vista De la educación Por un lado Desde el punto de vista También de la balanza fiscal De los impuestos Por otro, Claudia Sí, muchas gracias Bernardino Vamos a hablar ahora De los impuestos Con Jesús de la Moles Economista Yo lo que le quería preguntar Bueno, en un año En el que más se ha recaudado Según Perdón, hemos escuchado A la consejera de Hacienda En qué lo van a notar Los ciudadanos ¿Eso significa Que van a bajar los impuestos? Bueno, parece ser Que el planteamiento Sí es una bajada Sobre todo En tramos del IRPF Y también algunas excepciones De hecho, hay una especie De consenso Entre los representantes políticos De que es bueno Que se bajen los impuestos Cosa que me congratulo Tenemos una propuesta Para la disminución del IGIC En productos de higiene femenina Hay deducciones Por tema de guarderías Bueno, eso al final Lo que hace es incrementar La renta disponible del ciudadano Porque no nos olvidemos De un dato Estos 8.239 millones de euros De los presupuestos Del gobierno de Canarias Salen del bolsillo Los ciudadanos Se recaudan Y hay impuestos Y se gastan otra vez En la sociedad Entonces, todo lo que sea Hablamos de generar Modelos nuevos De cambiar el tema productivo Entonces, todo lo que sea Que esté más en manos Del ciudadano Que es el que genere ese dinero Que pueda aumentar Esa generación de dinero Para que a su vez Podamos destinar más dinero A la educación A la sanidad E a infraestructuras Pues bueno, yo me congratulo De que haya una expansión De ese gasto Y también a su vez Se busque incentivar más La producción A través de la reducción De determinados impuestos Sí, pero hemos cuadrado El círculo De conseguir Una mayor inversión En impuestos Y reducir a la vez También Mayor inversión Perdón, en presupuestos Y reducir los impuestos De hecho De hecho Está la famosa curva De la FEER Que a partir de determinadas Tasas impositivas Lo que se hace Es desincentivar la producción O sea que las bajadas De impuestos Normalmente generan Un aumento de la productividad Que supone a su vez Un aumento de la recaudación Si no porcentual Si absoluta Hemos logrado Esa curva En principio Nosotros planteamos Esas bajadas de impuestos Por ejemplo A los autónomos Que no llegan Al salario mínimo Interprofesional A los productos De primera necesidad De higiene femenina Evidentemente Que son bajadas O deducciones Positivas Pero en Canarias Necesitamos una política Fiscal progresiva Y por ejemplo Tenemos el impuesto De sucesiones Que se aplica A todo el mundo Por igual Al que hereda El 45% De personas De riego De exclusión social Pronto ¿Quién se crea De este gobierno? Un gobierno incapaz De dar respuesta A las necesidades Que tenemos en Canarias A generar otro modelo productivo A revalorizar Nuestra oferta Turística A generar Un presupuesto De educación Que pueda Permitirnos También potenciar Nuestra economía Y mejorar Nuestros salarios Esta es la realidad Le voy a pedir Una brevedad Ya en este tramo Porque estamos Terminando Esta parte Por lo menos Van a poder intervenir Pero les pido Ráfagas cortas Partido A ver David Ese incremento De 900 Más de 900 Millones de euros Y con un presupuesto Más de 8 mil Millones de euros Es fruto De una mejora En la recaudación Todas esas medidas Que se plantean ahora Son las que entendemos Nosotros Que van a ir directamente A los bolsillos Los ciudadanos Mientras antes Hablábamos a nivel global Ahora esas mejoras En el IRPF Y en esas excepciones En cuanto al IJIC Que se ha intentado Que sea para 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 determinados Colectivos Para ayudas A guardería Que pueda afectar A miles de canarios Para también Para excepciones En cuanto a Material escolar Uniforme De los colegios Puede afectar Más de 300 300 mil alumnos También para Para los autónomos Por supuesto Se ha hecho ahí Una apuesta importante Esperemos Que toda esa medida Y lo sabemos Pues va a afectar A los canarios En positivo Nuestra opción Era más ambiciosa Desde luego Nos hemos quedado En lo posible Y no en lo que queríamos Pero hay que decir Que la gran parte Del incremento De los 900 millones No viene Por una reducción De la recaudación Viene porque El año pasado Se vinculó De la financiación Autonómica Los recursos Del REF El IJIC Nos lo descontaban Antes Cuando se hacía La cuenta Para que Madrid Le diera a Canarias La cantidad De financiación Necesaria Para sus servicios Y ahora Ya esto No es así Nos dan una cantidad Sin contar Con lo recaudado Del IJIC Y por eso Canarias recibe Este año Por primera vez 848 millones de euros De ahí viene La fuente de financiación La gran fuente De financiación Y por eso Desde el Partido Popular Queríamos Una reducción Del IJIC Mucho más potente Porque eso Si que se traducía En renta disponible Para todos Y cada uno De los ciudadanos Indiscriminadamente A ver Gustavo Concisión por favor Sí muy rápido Yo creo que Canarias Tiene un sistema tributario Injusto Está bien Algunas reducciones Fiscales que se dan Son insuficientes Pero están bien Todo lo que sea Que se hagan Reducciones fiscales Que sean justas Pero el sistema En su conjunto Es injusto Porque Una reducción Perdón Una deducción fiscal Por ejemplo En el IRPF Por guardería ¿Quién puede decir que no? Es verdad que se han olvidado De financiar las guarderías En el presupuesto Pero ¿Quién puede decir que no eso? Lo que ocurre es que luego Cuando la maquinaria económica De Canarias Está a tope Y estamos recaudando Más que nunca Luego hay figuras tributarias Como el impuesto a sociedades Por ejemplo Que sigue Al menos En una cuestión En la que debemos abrir un debate Mientras tanto El sistema tributario Va a seguir siendo injusto Porque Canarias Que sigue siendo una máquina De generar pobreza Solo hay dos mecanismos Para arreglarlo Salarios Y sistema tributario Y creo que el sistema tributario Tenemos que echarlo en reflexión Porque sigue siendo Un sistema tributario injusto Y que no reparte bien Están hablando de pobreza No reparte bien la riqueza En nuestra tierra Están hablando de pobreza Datos sobre pobreza Datos de inversión Que exponemos a nuestro semáforo Unas declaraciones Por parte de la portavoz De Podemos En el Parlamento Y también por parte De la consejera De asuntos sociales Sí, porque esta noche Tenemos semáforo doble Ya se los adelantamos Y como están viendo Pues están escuchando Estamos ante unos presupuestos Con un marcado carácter social Así se desprende Del análisis De los datos económicos Ya lo estamos escuchando Y de cifras Y de recursos sociales Vamos a seguir hablando Para ello retomamos El análisis De las cifras Del informe de la pobreza Que realizábamos Ya la semana pasada En este documento Que recoge los datos De 2016 Se destaca sobre todo El crecimiento De la denominada Tasa AROPE Que alcanzó el año pasado En las islas El 44,6% Y las 937.458 personas Datos En los que se basó La parlamentaria De Podemos Noemí Santana Para afirmar Lo siguiente Hay 300.000 personas Que son más pobres Desde que usted Está en el gobierno Así que no quiero Que me cuente Historia de futuro No quiero Que me dé excusas Y lo que quiero Es que me diga Que vamos a hacer Desde ya 300.000 personas Más pobres O en riesgo De exclusión Esta es la cifra Que la diputada Utilizó Para criticar La gestión Del gobierno De Clavijo Si vamos a este mismo Informe Y analizamos Estos datos Vemos que El número de canarios En riesgo de pobreza Y exclusión social Alcanzó en 2016 Las 900 Repetimos 937.458 personas Teniendo en cuenta Que el ejecutivo De Fernando Clavijo Toma posesión En 2015 Y que ese año La cifra De la red europea Situó el número En los 796.016 canarios Vemos que el crecimiento Es de 141.442 personas Pero este no es El único baile de cifras Esta noche Tenemos un semáforo doble Ya lo adelantábamos Y es que A este análisis Vamos a sumar El de la afirmación Que la propia Cristina Valido Consejera de Empleo Políticas Sociales Y Vivienda Hizo la semana pasada En nuestro plató Aquí en directo Sobre el dinero Que se va a destinar A su área Y esto fue lo que dijo Entre empleo Vivienda Y políticas sociales Estamos rozando Los mil millones De inversión Y son más de 400 mil Las personas Que en Canarias Atienden los servicios sociales Afirmación Que pasamos a analizar Tomando como referencia El presupuesto Previsto para 2018 En el presupuesto inicial Nos encontramos Con esta cifra 496.750.780 euros Nada más y nada menos Volvemos A nuestra pizarra Y vemos Que si ya dimos Transferencias Y otras inversiones La suma total Para 2018 De lo que se denomina Total consolidado Es de 724.495.376 euros Cifra Que se queda muy lejos De los mil millones De inversión Que llegó a firmar La consejera Valido Por lo que Nuestro semáforo Se vuelve a poner En rojo Y en esta ocasión Pues lo hace Por partida doble Porque parece Que los números Y las cifras Se le atragantan A más de uno En nuestro archipiélago Roberto Bueno pues ahí está El semáforo En nuestra ocasión Que coteja Esas cifras Con esas afirmaciones A veces Nos da un verde A veces nos da un armbar Hoy nos da un rojo Porque aparentemente Esas afirmaciones Y esas cifras No coinciden Bueno en muchas ocasiones Hemos hablado también Del tema de Cataluña Y lo vamos a hacer Pero desde un punto de vista Distinto al que lo venimos Haciendo Últimamente Vamos a tratar De quitarle un poco De drama Al tema catalán Señalando los daños Colaterales Con los que nos encontramos En muchas ocasiones Esta noche Vamos a ver Como Los problemas Políticos Se pueden trasladar También Al mundo del fútbol Fíjense Está con nosotros El presidente Del club De fútbol Atlético Chihuesque Señor Hernández ¿Qué tal? Buenas noches Hola buenas noches Roberto Lo primero agradecerle Que nos hayas traído Aquí al programa tuyo Este al forro Y lo segundo Una desgracia Una desgracia Porque todo esto Que está pasando En Cataluña Está teniendo Muchos daños Contables Claro Colaterales Quiere decir Indirectos ¿No? Se refiere No, no Contables Directos De las pelas De las pelas Mira Roberto Pues yo tengo aquí Una servilleta firmada Por el fútbol club Barcelona Con un contrato Bueno esta no Esta es que Esa seguro No, esta es que Tienen que poner aquí arriba Papel higiénico Porque no hay en el baile Aquí tenemos Unas Mira aquí está Un contrato firmado Por el club deportivo Por el fútbol club Barcelona El que dice Que va a firmar Un contrato De un millón de euros Por el traspaso De Geray La tarqueta Del Atlético Chihuahueque Si, un homo Morte de Messi Y guapo Si, si Esto es lo que dice Firmado por Chali Rezac Que nos fuimos a comer Allí al restaurante Chino Casachán Unas hartadas Después de 7 litros De licor del lagarto El hombre solo veía El vídeo y decía Este niño tiene que jugar Barcelona Este niño tiene que jugar Barcelona Y ahora que Rezac ¿Dónde está? Copudemó En Bélgica Si señor Si señor Un contrato firmado Con el fútbol club Barcelona Con mi hijo Geray 12 años que tiene la criatura Y un futuro truncado Como futbolista Por esta cosa de la política Perdone que le interrumpa 12 años tiene La criatura Geray Recién cumplidos Un prodigio de la naturaleza 50 goles Que lleva la liga De infantiles Y 50 con la cabeza No me digas Que no se parece a Messi A mí se me parece Más bien a Maradona Pero a Maradona Ahora En esta época Con la madurez Esa que tiene el chiquillo Me ve la noticia Y me dice ¿Qué pasa en Barcelona? Papa Que me da miedo Un chiquillo Que no tiene maldad ninguna Que nunca le ha pegado a nadie Dentro del campo Siempre ha esperado A encontrárselos por fuera Siempre Y claro Cualquiera lo deja allí solo En Barcelona Con tanta policía Si son ganas De acabar con el futuro De un chiquillo Jugar con la Mira si ya te iba Vestido del Barcelona Para el avión Para llegar y debutar Que hasta la maleta La había hecho Paco ¿O no? Si señor La maleta que le preparé Yo con todo su rollo Dos pares de calzoncillos Una maquinilla A afeitar Condones Tabaco Hasta el 6 Todo Mira a ver Yo sé que yo estoy Criatura Criatura ¿Tú cómo te defines? Mira yo estoy Yo estoy desarrollado Para mi edad Y a mí lo que pasa Es como lo de Messi Pero al revés A mí me tienen que pinchar Hormonas para no crecer más Que me duelen los huesos Que me salgo por arriba ¿Sabes lo que te digo? Yo estoy al revés Explícale cómo eres tú Como jugador Yo soy delantero centro Pero rompedorra Y en todos los de antes ¿Sabes? Mira yo la pierna izquierda Para subirme a la guagua Y la derecha para bajarme Eso no Pero de cabeza Tú me botas a mí Una lavadora Y te la remato Mira Roberto Tú no tenías que ver El día de la final De Copa de Infantil Y eso que venía resacado Porque había salido Por la noche de amanecida Que las mujeres Le llegaban hasta los pies Pero aún así Se mandó siete goles Siete goles Los siete de cabeza Ese fue el vídeo Que fui y rechá Y por eso lo querían Fichar en el Barcelona Sí señor Sí señor Ese vídeo fue el que Se gozaron allí En Barcelona Vamos hombre Como si yo lo viera Ahora mismo Vamos hombre ¿Cómo te portaste ese día Campeón? No hacían sino insultarlo Porque lo ven con la pelusa Y decir Ese niño está colado Ese niño está colado Ese niño está colado Lo que está desarrollado Sí señor Sí mira Yo lo que quería era jugar ¿Sabes lo que te digo? ¿Y si el Barcelona no sale? No Lo que pasa es que mi novia Tiene miedo de ir para allá ¿Cómo está la cosa? ¿Sabes lo que te digo? La piba no quiere Ah pero tiene novia Con doce años usted Estaba muy encariñado Con su novia Como está embarazada ¿Pero cómo es posible Que doce años Que esté embarazada? De penalti Roberto Pim pam Es que este niño lleva El fútbol en la sangre Es lo que te digo Es que todo lo que tiene Nos remata para adentro Ay Dios mío Mira mira Yo lo que quería decir Al Barcelona Es que nos sacan los locos Y que nos den el millón de euros Que nos habían prometido Porque yo aquí he hecho una inversión Que yo jugador no he comprado Pero me compré un chalet Y me compré Un Mercedes capotable Y una cuña Para la portería del Fondo Norte Porque un día se cae Y nos hace una desgracia Sí eso es lo que pido yo Yo solo quiero jugar ¿Sabes lo que te digo? Y el chiquillo Dele un futuro ¿Sabes? Y dejar la obra ya Yo les doy Que Roberto Te rompe el alma Roberto Es una tristeza Estas cosas que pasan Por el Barcelona Independizarse Desde luego Da pena Si son los daños colaterales Esta pobre criatura A la que hay que consolar Muchas gracias Ánimo ¿Puedo saludar? ¿Te importa? Sí claro Claro Puedo saludar Mira Monse Que cuando vaya a Barcelona Nos vemos Los dos ¿Cómo que Monse ¿Quién es esa? Si tu piba es chasis No no pa Se fue una piba de Barcelona Que conocí por el Tinder ¿Por el Tinder? Por lo de los huevos De chocolate Sí sí Le va a salir peor La cosa Sí sí Muchas gracias Por habernos acompañado Esta noche Muchas gracias a ustedes también Por habernos acompañado En este debate Claudia Será hasta el lunes que viene Tenemos que irnos Se nos acaba el tiempo Pero como siempre Daría para mucho más Apagamos nuestro foco Muchas gracias Hasta el lunes que viene Hasta el lunes que viene Aplausos 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 Aplausos